Estoy buscando sus vitaminas para sacar un profanol. ¿Sabes dónde están los malos? En la maletita chiquita. ¿Para sacar un qué? Para sacar un profanol. ¿Qué tienes? Una tacha. ¡Ay! ¿Pero qué tienes, Christy? ¿Por qué te sientes mal o qué? Es que, es una de las veces como no me he tomado mis vitaminas y entré a la vida y que me he sentido... ¿Pero qué sientes? ¿Qué sientes? Como, trae como... Oh, lo que pasa es que como ella ya ves que canta, trae como lo del reflujo y todo eso. ¿Y por ahí? ¿O se trabajan las defensas? Yo pienso que sí. También, ¿no? Se trabajan las defensas y como anda en el pingo el taco... No, tómatelas. Ay, yo no la dejé dormir por estar ahí. ¿Qué quieres? ¿Vitamina B12? Ahí traemos todo. Estaban en la maletita azulita. Chicas, ya me pueden ver, no se ve transmisión vieja. Pues estoy aquí con Marianita y con Christy, la chica que canta, y estoy en un hotel muy nice. Y me invitaron y me compraron hasta pastel y todo. Vean. Y Belitacito, le digo, ¿por qué las Belitas? Bueno, y los cito. ¿Por qué? ¿Cuántos suscriptores? Bueno, un año que ya me... Ajá, pero ¿cuántos suscriptores? Es que hay que creer, también estamos... Es que podemos celebrar muchas cosas. Ah, claro, claro. Estamos celebrando la vida, estamos celebrando los suscriptores. Hace ratito hablamos con la Vanessa. Anda en la Ciudad de México, va a ir a ver a Mónica de Naranjo, perdísima. Que le mandamos un saludote. Hace rato le hablamos porque también Marianita la quería conocer. Pero nos dijo, no, yo ando aquí en el DF, que no sé qué. Al ratito le va a pasar el contacto a Marianita de Vanessa para que se pongan de acuerdo. Cuando venga ella otra vez aquí a México, pues para que se pongan de acuerdo con mi hermana. Ay, necesito un celular para ver los comentarios. A ver, creo que este ya lo tengo. O quieres a mí, o quieres... No, es que creo que este ya lo tengo. ¿Cuál fue el primero que puse este, verdad, Christy? Sí, Sermia, sé que ese ya tiene un internet. Bailo como mujer. Chaca, 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 chaca. Ya te voy a pedir la mano. Es bien, ¿qué crees? Nos vamos a cazar. La gente. Y la gente. Ay, mira, yo pensando que no se habían conectado. No manches, solo... A ver. Saludos. Alan Williams, gracias por conectarte. Dice, hola, José Castro. Hola, hola, Chiavas. Dice, José Castro. Santiago Alvarado dice, hi. Ay, Sebastián Del dice, hola. Y luego dice, Dan FM. Dice, llegando a Rivandra y aterrizanda. José, déjenme su like, por favor. Luego dice, José Castro. Dice, la chica se parece a Carmen de la serie de Griselda Blanco. Griselda Blanco es de una narca, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿A poco? Sí, me hace que sí. No sé. Ya te vieron cara de narca. Pues Teresa. Teresa Mendoza es mi tía. ¿Sí? Sí. Ah, pues ya ven. José Castro dice... Ah, sí. Francisco Ronaldo Cortés Ríos. Saludos, chicas bellas. Regálenme una abejita hija a las dos. ¡Avejita hija! Estos mensajes se han retenido. A ver qué dijo. Ahí. Gustavo Varela dice, dejen su like. Ay, ¿quién se lo bloqueó? Really. Daniel Núñez dice, hola, Flow. Soy quien te estuvo esperando con Vanessa. ¿Recuerdas que nos cantaste por el celular? Te amo mucho. Te mereces mucho éxito. Pequeña Caroline. Ay, muchas gracias, Daniel Núñez. Señora Rocío dice, Flow, Flow, Flow. ¿Cuánto cobras por la convivencia con tus fans? Ay, nada. Ay, ¿cómo crees? Nada, nada, nada. Yo me la robo. Yo me la robo, me la robo, me la robo. ¿Creen que te estoy cobrando? Nada, nada, nada. Al contrario. ¿Ya ven? Nada. Ay, piensa que te estoy cobrando. Jamás en la vida. Jamás. Jamás. Son bien, perra. Lo que más me dicen. Es un amor. Ay, gracias. No, Flow es un amor, en serio. Ay. En serio, en serio, en serio, en serio. Pero es que, miren, ¿cómo no voy a venir si me tiene bien chica? Me tiene vino tinto. Me tiene... Su pastelito. Sus chocolatitos. Chocolates, chocolatitos. Ay, déjame los pongo aquí. Y luego, otra botella de vino tinto. Sí. Un hotel perrísimo de cuántas estrellas. ¡Au! No, no, no. No, porque, pues, la verdad, ella me dice, no. Tú te lo mereces, me dice. Claro que sí, yo te lo doy porque tú también lo mereces. Ay, qué linda. Es una persona tan fantástica, con tanto talento. Ay, gracias. Es un placer. Un placer. El convivir con él es... ¡Wow! Ay, qué bonita. Como le digo, tú tienes mucho talento por sacar al mundo. Y es un placer. Que lo poquito que uno te puede dar, te lo da con todo el amor de uno. Ay, Marianita. Ay, no, ella es bien hermosa. Ay, mira, está cobrando vida. El espíritu chacarrero. Le voy a poner una cita a mi luz. O sea, es que, si no, nos vamos a ver muy tétricos. ¡Couch! A ver. De por sí. Chicos, al estar... La juventud no nos ayuda. Ahorita les voy a... Los voy a estar leyendo. Es que no sé por qué. A ver, ahí está. El más potente. ¿Quieres que te acomodemos? No, aquí lo pongo así. Pero no sé por qué brinco ese... Ay, es que le pusieron una cinta ahí truqueada. Ahí está. Ponle el filtro, ponle el filtro. Ahí está. Ahí está. No me vea más vieja. Ay, no. Está guapísima, Marianita. Cuando me vieron, tenía 42. Ahora ya tengo 43. ¿Cumpliste los 43? Entonces, este pastel... Este es... No, 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 no. Este es... De mi parata. Ay, vente, Cristi. Cristi nos... Miren, llegó y se puso a lavar su traje de baño. Se puso a leer su traje de baño. Digo, a lavar su traje de baño. Y ahorita no sé qué. Está buscando sus... ¿Qué? Sus vitaminas. Sus vitaminas. Vente, Cristi. Sal fuerte. Pero te sientes mal, como para que no te lo hagas muy solito. Es que el aire... Ah, ¿lo quieres que lo apaguemos? ¿O quieres que lo apaguemos o lo apagamos? Lo apagamos. Lo apagamos. Sí, porque ella es bocalista. Lo apagamos, sí. Y aparte trae la guitarra, o sea que vamos a cantar. Sí, 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 vamos a cantar. ¿Y cómo se apaga? Pero... Cristi, ¿cómo se apaga? A mí me va a cantar este arro de tamborazo. Yo no sé eso. No, yo tampoco sé. ¿Cómo? Mira a la Cristi con un solo dedo. ¿Puede ser? Cristi, vente para acá conmigo para hablar tantito de tu canal. Por favor, te acabo de ver un video perrísimo de un... ¿Es compositor él? Pues sí, mamá. Sí, claro, sí. O sea, esa... Ay, ¿me lo aprendes? Este... Es un compositor muy buena onda y muy lindo su video. Donde Cristi salió también actuando porque también la Cristi... Ya estoy viendo tus dos, tres actorales. Ándale. Es que se me hace que te voy a llevar a mi videoclip. Te lo juro, sí, ya te vi. Te voy a hacer tonelísimo. Aquí está. Ahí está, ahí está. Ay, bueno, aquí va. Ándale. Este no tiene... Sí, ¿no? De este lado. Premium. Ah, yo lo quiero decir. Ah, el YouTube Premium. Pero ahorita, ahorita, ya le pones. Ahí está. Es que les quiero enseñar porque es una canción muy bonita. Un video, ¿cómo se llama? Se llama A qué esperar de Martín Valverde y... Es un amiguito de Cristi y ella, Cristi, sale actuando. Y se los vamos a presumir un poquito nada más. Hay que ponerle aquí así como para ver. Ahí está, ahí está. Ay, yo tengo una igual, pero... Esta está más perre, esta misma. Esta, esta, esta tablet. Y ahorita les voy a decir, ¿dónde sale la Cristi? A ver si no me lo mutean. Ándale. Oye, sí es cierto. Por el audio, ¿verdad? Por los derechos de autor. A ver, sí, no. Bueno, ahorita se los ponemos. ¿Dónde sale la Cristi? Hay que pausarlo. Pero Cristi sale actuando perrísimamente, dice. No, es difícil el video. Ay, cállate. Te interesa apenas ver el de ayer. ¡Es de ayer! ¿Cuánto hace? ¿Cuánto lo grabaron? Eh... Hace... Es lo que quería ver aquí. Ay, ¿cómo no? Me hacían los ocho años. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero ustedes muy bien lejos. Y ahí sale MP3. Mira. Hace ocho años. Oye, pero te pareces a la actriz de la de... ¿Cómo se llama esa de la... No, la de los perros, no. Amores perros, no. ¿Cómo se llama la de que amor te duele o amar te duele? Amar te duele. Te pareces una actriz de amar te duele. Ah, no, no. Sí, Cristi, te pareces. Déjenme leer rápido los comentarios. Sergio el Bailador dice, déjenme un like, por favor. Gracias. Sergio el Bailador por estarme monitoreando todo eso. Muchísimas gracias. Dice un tijeretía. Dicen que estoy... Que tú vengas. No, no, aquí. Véngase. Vente acá, Cristi. Aquí, aquí, aquí. Sí, cambie. No, 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 no. No, 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 no. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Pero yo quiero ser el centro de atención. ¡Au! Luego dice, William Allen dice, pero déjenme el like. Ay, sí, déjenme el like. Ahí dice, ahorro de... Se me anda descargando. Ay, no tengo el cargador. Aquí, 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 aquí. ¿De cuál es? Es el que tiene conmiguitos y no tienes ninguno. Pero ahorita lo conecto en ese. El que tiene como... El que tiene conmiguitos. O sea, el vampiro. Ajá. El vampiro. Oh, ya sabes cuál. Sí. No, creo que es el... Yo lo tengo aquí en mi pila. ¿Ah, lo coloqué? No, porque estoy leyendo los comentarios. Ah, mi amor. No, y si quieres leer los del mío, del... Mejor. De así. Sí, mejor, porque si no se lo va a pagar aquí. Hay que... Anétanse a mi canal. ¿Aquí? ¿Es en YouTube? Ajá. Ah, pues ponle. Ah, de veras. Ahí. Pues es más grande. Exacto. Más grande. Ay, Dios mío. No puede ser. Luego dice aquí. Ah, pues ya. Ahí está. Ahí está. ¿Es este? Este está. ¡Auch! A ver. ¡Auch! Ahí estamos. Ahí estamos acá. Ahí, ahí, la puedes leer. Aquí, aquí lo vamos a leer. Y mira aquí... Ay, pero ¿cómo le bajo? Es que tú tienes... Tu tablet es muy táctil. No, ella es muy moderna. Es muy moderna. Muy moderna. ¿De quién es Estela? ¡Ay, Cris! ¡Ella! ¡Ella, es de ella! ¡Ella! ¡Ella, es de ella! 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 Luego dice... La chica se parece a Carmen de la Celeste. Ah, sí, de la chica de Griselda Blanco. Pero ¿quién es? Nos dijo José Castro. José Castro. Luego dice, Flo, ¿ya viste al Bryan vestido de mujer? Ya lo vi. ¡Auch! Luego dice... Flo, 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 ¿cuánto cobras a un chico? Dice, Flo, Flo, ¿cuánto cobras por la convivencia con tus fans? ¡Ah, que no, no cobro! Nada, nada, nada. No cobro nada. ¿Cómo crees? Nada. Flo, 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 dice, Flo, ¿ya viste al Bryan? Ah, ya, ya lo hice. Eso dijo Selexin Guillén. Lo dice Pablo Lina Cruz. Dice, qué hermosa es Marianita y tan buena onda. ¡Ay, Marianita ya tiene sus fans! Sí, es bien linda. Pero vayan a su canal y denle like. ¡Ay, voy a cantar! Ah, ella tiene canal. Ah, ella sí. ¡Listís, sí, sí, sí! Le hace falta tu canal a ti. ¡Ay, no! No, ¿verdad que sí le hace falta? A ver, opine. ¿Qué les puedo contar? No, pues, todo, todo lo que me están... ¿Qué hago en mi vida? Pero lo que dijiste de que fuiste y que continuaste a la chica. Sí, en el hotel de Goyalada, la señora. ¿A la de Goyalada? No, a la que la partieron en cuatro. A la de Picadillo. No, eso está mucho. Pero con respuestas, ¿qué pasa? Sí, 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 sí. Son experiencias como el fulano con la flor en el... ¿Con la flor? Ah, que me disparó y salió una flor. Llegué, toqué y sacabrí. Ah, es que nos está platicando que estoy en el mismo hotel. ¿Qué? Que le tiene que contestar a Paty. Un ratito vengo. Porque nos vamos a las Vegas. ¡Ah, sí! ¡Nos vamos a las Vegas! Es más, ya nos vamos a casar. Sí, nos vamos a casar. Ya le pedí matrimonio. Luego dice, fíjate, dice, ahí te va. Dice, hola, mi Flow. Dice, que nos dé, que nos dé leite con su gran voz. Ah, ya ves, Cris, ¿quieren que cante? Ahorita viene y les canta todo lo que quieran. Ahorita. Edgar López, dice, hola, Flow, Flow, Flow. Hola, bebé. Dice, ah, luego dice, ya, eso ya lo leí. Luego dice, José Castro, dice, ya la gran caballera de la Flow. Es mi caballera. Ya es mi caballera. Claro. Es su caballera. Es mi caballera. Ay, ¿de dónde está cantata Joteri? En serio. Ahora es William, dice, pero déjenme like, déjenme like. Sí, déjenme like. Ay, no falta like. El poquito, el poquito. Y para que me manden el socorrito a mi cuenta, por favor. Sí, 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 sí. Qué guapas, dice Luis García, muchas gracias. Y luego, no, qué guapa ella. Y ahorita ando con la cara de Manuel Choricuil. No, 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 yo también ando correteada. No, tú andas perrísima, diario. Callate. Armando 420, dice, Flow, acata los comentarios de muchos seguidores. Lo tomaron mal sobre Vanese Vampira. Ay, pues, yo por ustedes, porque déjenme decirles que yo les hablo a ellas. Es que yo, es más, ya no voy a opinar nada, porque si opino, pues, que estoy hablando mal de ellas. Es que, ¿qué creen? Déjenme les digo algo. Hay una seguidora, o seguidor, no sé qué sea, que se puso a hacerse el tiempo de mandarle hasta mensajes a Vanessa, diciéndole, la Flow dijo esto y esto de ti. La Flow es un hate. Entonces, ya después, este, yo le mandé a Vanese, y Vanese, yo no sé, ah, acabamos de hablar con ella. Sí, acabamos de hablar con ella, pero no la pudimos ver porque está en México. Está en la Ciudad de México. No, chicos, no, yo a Vanessa la quiero mucho y estoy muy agradecido con ella porque si no fuera por ella, pues, ustedes no me conocerían. O sea, yo a veces opino sobre la música que hizo y esto y lo otro, pero es una opinión personal porque soy músico. Y porque a mí me gustaría también ver a Vanessa brillando como todas las personas y lo está haciendo. Pero, o sea, pues, la agenda la maneja Sailor y su manager es Sailor. Y yo no voy a meterme en cosas que no me incumben porque su manager es Sailor. Y él tiene que ver, a ver, ¿quién está fuerte en las redes? No, pues, que Alexis Muller. Ah, vamos haciendo una colaboración. Si Alexis Muller, o como se pronuncie, le invita a hacer una colaboración en una canción y ellos aceptan, pues, eso les ayuda a que su cuenta suba. O sea, entonces, ¿quién tiene que ver sobre la perspectiva de la carrera de Vanessa Sailor? Yo no soy su manager. Entonces, yo opino sobre lo de la música, pero es una opinión como cualquier otra. Y además, yo la quiero mucho a Vanessa. Ay, no, por favor, no digan eso. Luego dice, qué hermosa Marianita y qué tan buena onda. Es muy linda, es muy linda. Uy, la van a querer. Si la tuvieran aquí, ay, no, pues, yo huelo a perro. Yo huelo a perro. Ay, pues, yo también porque tengo alumna. Ah, sí, es cierto. Yo tengo alumna. Sí, sí, es cierto. Ella tiene una puja. Sí. Flo dice, ¿ya viste? Ah, al Brian, vestido de mujer, sí, ya lo vi. Mayron Ida Cruz dice, qué hermosa es Marianita. Ay, sí. José Castro dice, ya la gran caballera. Ay, ya lo leí. Alan Williams dice, pero dejen su like, ay, dejen su like. Y luego dice, Armando, ah, sí, esto ya lo leí. Luego dice, Angélica Orenda dice, Flo, 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 tengo un boleto para el concierto de Elpi. Te lo quiero regalar. ¡Ah! Es para el 10 de Flavrero para la ciudad de Elpi. Ay, yo, ay, yo te lo acepto. Gracias, gracias, gracias. Uy, qué perrísimo, ¿te imaginas? Ay, imagínate. Ay, yo sí voy, te lo juro. Sebastián del, pues me dices, Angélica Orendaín, y me mandas un privado y yo me pongo de acuerdo. Un privado. Por favor, like, qué linda. Pero mira, dice, Sebastián del, dice, ¿qué opinas de la canción de Vanes? Es perrísima. Mejor ya voy a decir, porque si no, luego me van a mentir al gay. Sí. Vanesa, lo que haga, donde separe Vanesa, está el éxito. Ella ahorita trae toda la buena vibra y todo el flow. Así es que apoyen a mi hermana Vanesa, la Bios 4K, por favor. Luego dice, Sergio el Bailador, dice, un tijerear. Ay, que estamos tijereteando, porque como somos mujeres, que estamos tijereteando. Es mi marido. Soy su marido, ya. Va a ser mi marido. Voy a hacer su, no, voy a casar con ella. Exacto. I'm sorry. I'm sorry for you. Alan Williams dice, Flo, invítanos a la boda del chacal de azul. Ay. Luego dice, y no, José, lo dice, güey. Ahora estaba escuchando a Amy Wynhouse y caí a la cuenta que te pareces más a ella que a Gaga. Es que, ¿qué cree Amy Wynhouse? Se parece mucho a Ana y diga, ay, hasta siento que es la misma. Déjenme, les digo, que por eso tuvieron que matar a una. ¡Aaah! Ay, no es cierto. Pero sí he invitado a Amy Wynhouse y me parezco también cuando me transformo. María de Jesús Ávila Sarabia dice, saludos, flow, flow, flow. Bendiciones. Ay, muchas gracias. Saludos y besos. Easy 25 dice, contexto, contexto de mujeres. Luego dice, Ari dice, ¿van a hacer tortillas? Ay, al ratito ya estamos aquí en el hábitatito. Sí, y sopito, sí. ¿Y qué creen? Estoy en el hotel donde me sucedió lo del tipo que me sacó la pistola. De hecho, ahorita le estaba platicando. Ahorita le estaba platicando. Hay gente bien loca. Sí, y no terminé de platicar eso. No, yo traigo una matralleta. De mí no te vas a escapar. ¿Ya viste, Cristi? Y un sacacorchos. Y un sacacotellas. Y un sacacorchos. De aquí no te vas, pero... De aquí no te vas. Hasta que me des tus tesoritos. Luego dice, Sergio el Bailador, dejen su like. Muchas gracias, Sergio el Bailador. Edgar López dice, échate una marometa, hija. Aquí sí puedo echar una marometa. Mira, échatela, échatela. Pero me tienes que grabar. Yo te encuentro. A ver, vas a tener que voltear. Faltaba más, faltaba menos. No, pero quizás... Faltaba todo lo que sea, no importa, que se quebrara. Ya me quedó pedo. I don't care. Ay, no, y si se ve, y si se ve. Échale, pichón. Y le voy del agua y me... Pues ni modo. Pues te lleva a la televisión. Ándale. Ándale. A ver, ahí está la marometa. Una. ¿Cómo se ve? Dos. Tres. Vale, Cristi, no vayas a salir. Hasta ahí se robó el agua. Ahí va. ¡Eh! ¡Ay! Sí, cómo no. Bájalo un poquito así. A ver, otra vez. De regreso. Ahí, ahí. A ver. No. ¿Sí se ve? Sí. Ándale. Pero vamos a tener que hacer nada más esto. Ah, ok, ok. Una, dos, camarógrafa. Mi... Es futura esposa. ¡Uh! Futura marida. Mi futura marida. Futura marida. Oye, pero acá hasta el sentí que boté porque como hay alfombra. Hasta sentí que rebote. Te lo juro. Sentí que hasta brinqué. Ay, no. Ay, lo dejaste chueco. Transmisión chueca. A ver, hay que leerlo aquí. Luego dice... Ay, se veía muy raro eso. Ahí está agachado y yo me lloro. No, mames. Se veía muy hardcore. Luego dice... Aquí, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Ay, 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 ahí lo dice Marianita. Ay, escribieron bien rápido, chicos. No inventen. Saludos desde Puerto Vallarta. Dice José Castro. Saludos. Dice dejando el like desde temprano. Ay, pero pues... Bueno, sí. ¿Qué horas son? Son las doce. Doce. Y como luego les transmiten la madrugada, como que... Pues por eso no te alcanzo. Porque es en la madrugada. Tomás Torres dice... Que Cristi nos deleite con su gran... Pues está de... Sincero. Ahorita que venga, está hablando. Está hablando. Está amarrando un negocio. Exacto. Y sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El de Las Vegas, porque va a ir a... Pues ya era Las Vegas. Va a ir a tocar para nuestra boda. Oye, pues sí podría cantar con ella. Va a tocar para nuestra boda. ¿Ella? Tú ya nos vamos a casar. ¡Ay! Ay, no, no me digas de la boda. Ángeles Cedillo dice... La hay cuarenta y dos. Luego dice... Dan, Dan FM. Dice... Yo vi un video donde salía hablando la chica de negro... Diciendo que tú, Flo, cobrabas mil pesos por media hora. ¡Ay, es cierto! Por media hora de convivencia con sus manos. ¡Ay, no, mientas! Es más, yo ni estaba aquí. Pero es que así son de perras, ¿no? No les creas. ¡Ay, no, es mentira! ¡Ay, es verdad! En serio, no, no cobran... No cobran mil. ¿Qué sí? Cobran siete mil. Más el poquito, el poquito... El poquito. ...que le damos. ¿Cómo creen, no, miren? Yo no cobro nada. ¡Ramientan, por favor! Pero ellos lo hacen de broma. Yo creo... A menos que sea un gay. ¡Ay, no! Si es un gay, te voy a seguir... Te voy a perseguir hasta que te hallen. ¡Ay, no! Ya ven, ya tengo a mi narca. ¡Claro, claro! ¿Y qué lo hacen? ¡Es mi marido! Es que traigas una estrellita, dijiste, ¿verdad? Acuérdate que yo traigo una estrellita. Y yo lo protejo. Y hoy en adelante yo lo voy a cuidar. ¿Ya ven? Es mi marido. Para que sepan, ¿eh? El que quiera algo con él, primero tiene que pasar por mí. ¡Ay! ¡Fuertes declaraciones de Marianita! Y luego dice... ¡Marianita para la casa de los famosos! ¿Verdad que sí? No mames, ella trae más contenido que toda la bola de güeyes que he visto en la... ¿No es cierto? Sí, Marianita. ¿Cómo crees? Yo ya vi... Mira, ni porque metieron al pinche... Este... A este... ¿Cómo se llama el señor este que siempre dice groserías? ¿Cuál? El actor. El que ya... El que dice groserías. Este... Alfredo Adame. ¡Ah! Ni porque metieron a Alfredo Adame ahí. ¡Ay, ese señor! A mí no se me antoja ver en esta casa. ¡Ay, no! Muchas gracias. ¿Verdad que no? Ay, sin nada que ver. Perdonen, pero no me gusta. Dice... Dice... Ah, sí, ya. Y luego dice... Dice... Marianita para la casa de los famosos, ¿verdad? Que sí. Ángeles de Dios dice... Bendiciones, chicas guapas. Dice José Castro. Dice... Ahora que la degollada... ¡Ah! Lo que dijimos de lo que te pasó. La degollada. ¿En serio? Oye, hay que platicar ese tema. Hay que platicar del hotel. De lo que pasó. Ah, de la experiencia que llegaste allá. Es que hay un... No, pero eso no es hotel. ¿Cómo se llama eso? Sí, la mansión del sol. No, pero se llama... Es un hostal. Un hostal que está cerca del Plaza del Sol. Un hostal. Así se dice. Así se dice. Es un hostal. Un hostal. O sea... No... Un hostal es como tipo... Una casa de... De descanso. ¿Decitas? No, de descanso. Ah, de descanso. Marianita es más hardcore que yo, ¿eh? Marianita. Si se pone las pilas, ¿eh? Nos chinga Vanessa. La dios puede que caiga a mí con su canal, ¿eh? Se los... Se los puedo firmar. Se los juro. De verdad, de verdad. Si ella me pusiera perra... No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué Vanessa? ¿Ni qué la flow? No, no. Está por detrás. Está así. Luego dice... Luego dice... Ah, dice... Chicas guapas. Así, gracias. Luego dice... Bendiciones, Ángeles se dio. Gracias. José Castro dice... Hola, que la degollada. Así. Así le voy a tomar. ¿Cuántas días? No, has abierto la otra. Ya, ya, ya va. ¿Ya la abriste? Se va a acabar. ¿A qué hora se abriste la otra? Oh, ya. ¿Es la segunda? Es la segunda. Oh, es verdad. Con razón yo dije... Ya, ya me puso... Como que me relleno. Feliz. Esto es aquí como de relleno. Ay, sí. Es que hoy le pedí la mano a mi esposo. ¿Y hoy se la tengo que aceptar? Me acepto. Pero necesito el anillo. ¡Ah! ¡No, no te creas! No, no, Marietta. ¿Cómo crees? No, a mí se me hace eso muy importante. Yo te lo tengo que dar a ti más bien. No, vas a ser mi marida. Tu marida. Mi marida. Dice que... ¿Por qué no saliste en el video del musical de Vane? Pues porque ellos traen una agenda, babies. Ellos traen una agenda y Sailor y todos ellos deciden quién entra. Y también Alex Müller decide quién entra y quién sale. Pero a mí me da mucho gusto porque salieron a la esquina de las apelos. Salió mi hermana, este... ¿Cómo se llama? Ay, mi hermana y no me... Mi hermana y no me acuerdo de su nombre. La hermana y no se acuerda de su nombre. No, sí, sí, sí. Este, esta linda Galilea, o sea, yo la quiero muchísimo, nada más que... Ah, es el color, por eso no me acuerdo. Este, yo la quiero mucho a ella, a Liz, o sea, mientras salgan ellas, ellas son las originales de la esquina de las apelos. Y luego yo ya me fui integrando, claro que sí. Pero tampoco salió la Bampi, o sea... Y no por eso no nos quiere, o sea, Bane... Ella, ellos traen su rollo. Bane es linda. Sí, ella trae su rollo, chicos. No lo tomen la mano. Yo la voy a invitar a Bane a saber si quiere salir en mi video. Es capaz de que me diga... Ay, no puedo. A ver si puedo ir a nuestra Buda. Ay, ¿crees que vaya? Ay, sí, que sea nuestra madrina. Que sea nuestra madrina. Y que nos cante, bailo como mujer. Y que nos dé poquito. ¡Poquito! Dice, dice, este, un... ¿Cómo se puede pronunciar eso? Mi chulo no veo. Pero dice, un... No... Un... No... Ognou... 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 Dice, hola. Luego dice, Jania Hernández, dice, ¿por qué no saliste en mi video? Ah, ya, ya, te contesté. Dice, yo me era la hora macabrona, ¿sí o no? O sea, vamos a hablar de temas para los normales. Sí, 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 sí. Que pasó algo en un hotel que no nos puede. Sí, no, y es en serio, ¿eh? Es en serio, en serio, en serio, en serio. Dice, Sergio el Bailador, dice, que haga su canal a Marianista. También la apoyo por ser auténtica y de horchata. ¿Ya ves? De horchata. De horchata. Ella trae la que vale. La que vale. Ella sí trae la que vale. Sana distancia. Que me oiga mi madre. Que me oiga mi madre. Que te la ve la perfecta. No, a mí, mamá, ni beso. Ay, no, que no lo vea. Pero mis hijos sí, todos mis hijos. Chicos, ya tienen un padrastro. No es cierto. Ya tienen un nuevo papá. Un nuevo amor. ¡Ah! Luego dice, sana distancia. Dice, oye, Flo, qué buen sapo, qué buen sapo se le ve a la, a tu amiga. Ay, qué se debe. Qué buen sapo. No se le ve nada. Lo trae, lo trae. Lo trae tapado. Trae tapado el sapo. Trae tapado el chango. Ay, y luego te mandó como corazón. Ay, y luego te mandó como corazón moradito. Ay. Porque te vio el sapo. Yo soy tuya. Pero te vio el sapo. Yo soy tuya solamente. No puedes estar enseñando al sapo. Yo soy muy tóxica. Ay. Me gusta que me senten. Ay. Dice yo, mira, cantan, cantan feo, pero con sentencia. ¿Cuál quieren que les cantemos? Ahorita, ahorita estoy como más para allá que para acá. Ahorita estoy como más cantas. Y ustedes tiran el tapo. Ah, como chingados. ¡Au! La del columpio. Ay, ¿cuál es esa? ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. Dale, dale, dale. Ay, no. Bueno, lo ponemos en un celular. No, dale. A ver, ¿quién se sabe la del columpio? Así va. ¿Quién se sabe la del columpio? Ahorita te la voy a decir. Yo me sé la del columpio, pero la que está en los moteles. ¡Anda! No en los columpios. Unos columpios como de estado. ¿Ah, sí? ¿Sí las has visto? Pues, sí. Oye, ¿cómo no voy a ver? Sí, yo soy de la velarca. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my goodness! Yo nomás vine a pedirte el... A pedirte el... En la mano. Creo que bien supiste. Es que tengo tu columpio. Ya arrancas. Luego dice, Mayron y la cruz, dice, Flow, cuenten cosas de ustedes que les hayan pasado para que no nada más le dan los comentarios, bebé. ¡Oh, sí! Él me está organizando. A ver, ¿ustedes qué quieren saber? Ustedes díganme lo que quieran. Pero, déjenme los términos de leer, reglájense. Porque tú ya leí el tuyo. Sí. Ahorita vamos a leer todo y ya luego nos vamos con ustedes. Sí, sí, sí. Dice, Flow, ¿cuándo vas otra vez con el Cristian Taquelo? Ay, le gustó el Cristian. Es que él también canta. Ay, cabrones. Sebastián, te dice, los bla, 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 están hablando de ti y no de manera positiva. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No es cierto! Queremos vibras positivas. No, pero no es cierto. Acuérdense, todo positivo. Pero los bla, 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 no hablan mal de mí. ¡No! ¿Qué les digo? Puro positivo, acuérdense, muchachos. Puro positivo. Dice, yo mera, yo mera, dice, canten feo, pero con sentimiento, ya. Lojania dice, ¿por qué no? Ah, ya, ya, también te contesté. LG Star nos mandó unas zonas así como manitas así, saludándonos. Sana distancia, dice, oye, Flow. Ah, mira, te volví a decir que es lo del sapo. ¿Cuál sapo? Que se te dio el sapo. Allí, sí, traigo vestido. Y traigo calzón. A veces nada más pongo calzón, pero traigo calzón, sí. Se me marca. Juanco Gutiérrez dice, buena noche, guapas. Que la pelirroja pase el link de Temu de su peluca que es termosa. Sí, yo no sé pelirroja, no sé. ¡Cristi! ¡Cristi! Te piden la, 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 ¿qué? La peluca, el link de tu peluca pelirroja. Que la compró en Temu. Que la compraste en Temu. Es una aplicación. Acuérdense que ella es de la vela perpetua. No me la hagan renejar, por favor. Por favor. De por sí. Ya, su mamá ya me pone las cruces cuando vengo. Cuando llega. Sí. Y luego les digo, y en mayo ya tengo el vuelo comprado. Dice, ay no, por favor. Ya viene otra vez esta. ¡Sacármelo! Pero es que ustedes no saben, pero a mí me mandó unas fotos donde se llevó a la Cristi a una fiesta de espuma. Y salen las dos en traje de baño. Perrísimas con un montón de chacales. Ay no, qué chistoso. Luego te voy a pasar esa foto para que me... No, se las voy a publicar. ¿Se las puedo compartir? Claro. ¿Y no las traes a la mano en tu sal? Sí. Tráetela, tráetela. Ya, tráetela. Tráetela. Ahora se las voy a... ¡Ahorita les vamos a chingar! Tráetela, claro. Dice, no hagas caso a esos comentarios. Dice, Sergio Bailador, tú sigue brillando. Ay, claro que sí, bebé. ¡Claro! Multiluna 99 dice, la verdad, a mí no me gustó la música para nada y es válido dar una opinión buena o mala, pues cada quien, bebé. Sí, 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 sí. Luego dice, Jania Hernández, dice, ¿por qué no saliste en el video musical? Ya les conteste. Sebastián Dél dice, no embarazas a Mariamita. ¡Ay, qué tiene! ¡Sí! 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 Tiene un, imagínate un hijo de ella y yo! ¡Ay, un poquito! ¿Cómo sale el hijo de nosotros? ¡Ay, bien bonito! ¡Bien hermoso! ¡Bien precioso! Dice Lisbeth Hernández, dice la verdad canción. A ver, a ver, pensadlo. Deberíamos de ponerla. ¿Dónde está Cristi? Pero súbele el brillo. Ah, ¿dónde está Cristi? No, porque ahora sí su mamá no me deja entrar a la casa. ¿En serio? Sí. ¿Se enojaría? ¡Sí! ¡Véanla! Pero la música. ¡Ay, no! Pero se tienen que botear el teléfono, porque si no se ve todo blanco. Y luego no te pueden apreciar tus atributos. Ahí está. Miren, hasta siento que escucho la canción. Bailo como mujer. Chiqui, chiqui, chiqui. ¡Véanla! Es la Marianita ahí en una pulparia y ahí como que se armó el gangbang y tal pedo. ¡Pinche Mariana! ¡Ya te miran! Ahí sí se le ve el... ¿Quién? ¿Cómo dice? El sapo. La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. ¡Ay, Mariana, pero qué perrísima! Y le pregunto, ¿y ligaste con alguien y me dice que no? No, yo soy santa política. Muy bien, muy bien. Yo me porto bien cuando no estoy a tu lado. Yo venía a pedirte la mano. ¿No venías? No, vengo. Dijiste ven. Dijiste ven. Vengo, vengo. Vengo. Con todo mi amor. ¡Ay, hermosa! Luego dice, perece. Yo lo mantengo. ¡Yo lo mantengo! ¿Por qué se quema adentro? Está armando trato para... Sí. Para lo del... ¿Cómo que abrimos ahorita la puerta? ¡Ay, con el cinco cabezas, o sea... ¡Giratoria! 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 ¡No sirve a saber la otra! ¡Giratoria! ¡Cuatro cabezas giratoria! ¡Cuatro cabezas giratoria y con doble suspensión! ¡Doble, doble pago! ¡Sí, sí, sí! Y con luces, pues, por ahí locas, así como para que no te olvides que... ¡Ay, no, no! La crisis nos va a matar cuando bebes, tío. No, 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 no. Nos va a matar. ¡No te creas, Cris! Va a decir ahora para que se les quita, no voy a ir a tocar a su misa. ¡Ay, no, no, no! Oye, si estoy haciendo méritos, es hacia allá. ¡Ay, no, por favor! Le dije, hoy le voy a pedir la mano a Flow Flow. Así es que... Con razones del pastel y la verita. Exacto. Es que hay una vela. ¡Oh, chica! Pero si a poco se me quemará. Pues, claro. ¿A poco? ¿Fuego? ¿Fuego eterno? ¡Ay, ay, ay! Ay, no, está bien caliente. A ver, a ver, a ver. A ver, yo te ayudo. No, 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 te vas a quemar, Marianita. No, yo te ayudo. ¡Está hirviendo! ¡Mariana! ¡Abajo! ¡Mariana, no manches! ¡Y abajo la petición! Miren, me tiene hasta velitas. A ver, pero ¿cómo lo hacemos? Es donde hacemos el chacalastro. Mira, hazlo así. Mira. Y luego pediste la suite presidencial. ¡Claro! ¡No! Tenía que haber sala. Tenía que haber jacuzzi. Ahorita me voy a meter al jacuzzi. ¡Au! Hasta creen que lo voy a dejar ir así si me voy a ir para mañana. Ahí está el pavo. Ahí está el pago. Ahí está el pago de la transmisión. Ahí está el pago de la transmisión. Para que luego no digas. Me salió... ¿Cuánto? No, nada. ¿Cuánto decían? ¿Tien mil pesos? ¡No! ¡Dijeron que es mil pesos! Eso no, no. Eso no es nada. Nada. Es nada. Luego dice... Ahí te va. Dice... Mira. ¡Ay! Bebe, 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 bebe. Ay, chicos, escribieron en putiza. ¡No manches! ¡Ay, mis corazoncitos! ¡No mames! Dice... Ay, desde aquí no embarazas. Esa Marianita. ¿Cómo no? Sí, 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 sí. Dice... Yo quiero un hijo de la Flow Flow. Ya ves, yo te lo hago. Sí. Lizbeth Hernández. ¡Ázmelo ahorita mismo! Dice, la verdad, la canción... Ah, sí, ya también lo leí. Lo dice... ¿En qué trabaja Marianita en Las Vegas? Amo Las Vegas. Es precioso. En un hotel. No digas en cuál. Pero en un hotel. Yo limpio. Yo soy una housekeeping cualquiera. Yo soy de las que lava baños, de las que lava jacuzzis, de las que aspira, de las que cambia el baño, de las que cambia la cama. Yo limpio. ¿Cómo se le dice aquí en México? Eh, recamarera. Ya ven. Yo eso soy lo que... Yo es lo que soy. Y luego piensan... Ay, es que es millonaria, no es cierto. No, voy a ser millonaria cuando me casé. Ay, cuando se casé conmigo, porque nos vamos a hacer bien exitos. Hasta crees que estoy, como dicen, vulgarmente... Luego nuestros herederos. Tienen que ser nuestros hijos. Niando fuera de la olla, claro. Nuestros hijos. Ya tenemos a Luna. Y ya tenemos a los míos. Ay, como 20 mil. Entonces, ya tenemos muchos hijos. ¿Qué más queremos? Jania Hernández. ¿Ya ven? ¿Qué más queremos? Jania Hernández dice, ¿por qué no saliste en el video de música? Ay, otra vez. María Cruz Padilla Rodríguez dice, Flo, a veces te contradices, te contradices, más bien quisiste poner... Dice que no te contesta... Bueno, no me contestaba la perra de Vanessa, pero... Andaba... Ocupada. Ocupadita. Pero no, pero yo también a veces también... Chicos, yo soy ser humano también. Que no me conocieran en este tiempo que he estado transmitiendo. Yo también soy una persona bien desesperada. Si no me contestan, siento que ya me están diciendo así, córtalas, córtalas. Imagínate que no le conteste yo. Si yo ni siquiera veo el teléfono... Ajá, exacto, sí soy tóxico. Entonces, yo cuando no me contestan, yo siento que ya no me quieren. Va a querer que ya nos divorciamos tú. ¡Oh! Pero no, la Vanessa ya me contestó. Luego dice, Jania Hernández, dice, ¿por qué no salió...? Ay, que otra vez. Ay, lo escribiste como 40 veces. Dice, ya, 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 ya te leí. Laura Yoga Zanahoria, dice, ya no las menciones. ¿No ves cómo hizo ella con Wendy? Así debe de ser. Es que yo en esos temas yo no puedo opinar, chicos. Porque ellas traen su onda y sin embargo se siguen hablando. Angeli Curendain, dice, dime, ¿cómo te mando el privado? Ah, pues muy fácil. Te voy a dar mi número de WhatsApp. ¿Sí se lo puedo? Pues mira, yo soy muy tóxica y no me agrada que seas tan fácil. Entonces, ¿qué hago? Déjame pensarlo. Ah, ¿hablo piensado? Sí. Ay. Claro que sí. Yo comparto mi amor con todo el mundo. Ya, a ver. Porque yo sé que ustedes lo adquieren, lo adoran, lo aman. Y sé que desean todo lo bien para él. Ay, no. Yo no puedo compartir con ustedes. No quieren que no me case. No, no, no. Él es mío. Yo sé que es mío. Su corazón es solo para mí. Ay, qué hermosa, Mariana. Qué guapa. Ahí les va. Te voy a pasar mi número de WhatsApp. 33. Bueno, pones primero el más 52. Y luego pones 33, 14, 35, 98, 51. 33, 14, 35, 98, 51. 51. Llama ya a la Flow. A la Flow, no. Pero solo ponerme cosas que no me agradan. No, porque ya lo que quieres es que mandame, creo que el socorrito. Ah, no, lo de los boletos del fin. Ay, sí. Sí. Ay, gracias, 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 gracias por chiqueármelo. Ay, qué linda. Gracias, porque cuando yo no esté, yo necesito que me lo chiqueen. ¿Ya ven? Yo se los dejo en sus manos cuando no esté. Es que primero, primero, ¿quién está? Primero, ¿quién está? El chacal. El chacal. Al chacal no le puede faltar usted ni Jordan. Nada, nada. Nada, aunque te pegue, te jale las rellas. No, te trate como basura. Primero es el chacal. Acuérdense. Chicos. Primero el chacal. Esta es más perra que la Vanessa. Adiós cuatro. Cuey, necesitas abrir tu canal, ¿no? Sí, no sé. No, yo, yo, es mi marido. No, no, por favor. Es mi marido. Vamos a hacer cosas juntos con mi marido. Juntos, ok. Ya lo dijo, ¿eh? Sí. Luego dice Josh Blue. Dice, hola, muy buenas noches. Dice, me da mucho gusto verte con Marianita y Cristi. Dios las bendiga y multipliques a Marianita con muchas bendiciones. Y saludo por todo el apoyo, el abrazo. Y dice, les mando un abrazo con mucho cariño. Ay, muchas gracias también para ti. Josh Blue. Muchas gracias. Luego dice Ari, mando un corazón color popó con una E. ¿Qué significará? Siempre me mando un corazón café. Oye, eso es algo obsceno. No, ella me lo manda de todo corazón. Ay, de chocolate. Oye, hay que partir el pastel. Ay, Cristi, vete. Cristi, ya vamos a partir el pastel. ¿Estás en línea? Me tienes muerta de sangre. Ay. Vente. Vente. Oye, este va a ser nuestro, más bien nuestro poliamor. Sí. Vamos a hacer los tres. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Jania Hernández dice, ¿por qué no? Ay, ya otra vez. Martín Arcángel Cárdenas Luna. Dice, Flo, tú y tu amiga hacen muy bonita pareja como amigos se ven lindos. Es que yo ya la amo. Imagínate cuando nos casemos. Imagínate cuando veas a los chiquillos ahí corriendo. Ay, María. A la Williams, dice Flo, se te vio el que te atique y te cae. ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? Cuando me di la voltereta dice, pero les voy a enseñar algo. Sí. Estos shorts de Nike que me regaló, de hecho, un seguidor, trae como un shortcito. Como un shortcito de licra. Miren, trae como un calzoncillo. Un calzoncito de licra. Así es que no me pueden decir que se me vio nada porque no tengo nada. Vente ya, Cristi. Ándale que ya quieres con que cantes. Tráete la guitarra. No, porque está ya, hombre. Vente. Tráete la guitarra. Que saque la guitarra, Cristi. ¿Con quién hablabas? Que se me sale a hablar. Estaba viendo lo de un evento con una persona que está en horas más temprano. Es que en Estados Unidos siempre pareció ser como las luces del medio. Sí, sí, sí. Pero es que tenemos que quererla mucho, Cristi, porque va a cantar en nuestra boda. Sí. Ay, pero la cara... Pero la cara de Cristi. Cristi no fue hasta roja, ¿no? Ya dijimos que vas a tener un poliamor. Sí, sí, sí. Vente. Nos vamos a casar los tres. Vente a esta quita. Como la Vanessa se va a cantar con el monkey. ¿Va a baño? Andale, saca, saca, saca el... El atributo. El bandolón. El bandolón. Cristi, ¿te quieren escuchar cantar? Te lo juro que hay muchos comentarios que me están diciendo. Sí. Ándale. Algo vas a cantar con la guitarra. Martín, Martín Arcángel, dice Cárdenas Luna, dice Flow. ¿Quién es la chica que se ve muy agradable? Se llama Marianita. Es una señora mía y ellas muy amablemente me invitaron aquí a su hotel y estamos aquí transmitiendo con Cristi, que es una chica que también canta música religiosa muy linda y hace rato vino de cantar en cuerpo presente, ¿verdad? Y le digo que siempre pongo un vaso de agua para recoger cualquier cosilla, porque luego a veces uno se amará de muchas cosas que no deben de pasar. Ongo Usher, dice, muy artística la flow, dice, ¿o no? Yo, mira, dice, canten feo, pero con sentimiento. José Castro, dice, se le vio truco, que no se me vio nada. Ahorita voy a revisar el video. Martín Arcángel, Cárdenas Luna, dice, y buena onda, ¿verdad? ¿Qué es mi buena onda? Dice, Ongo Usher, dice, performática. Sí, claro. Martín Arcángel, Cárdenas, dice, Luna, saludos desde Cozumel, México. Mua, saludos. Luego, Laura, yoga, zanahoria, transmisión, chueca. Ay, ¿sigue chueca? A ver, ¿cómo lo ves? Ah, pues es que yo creo que como ven el cuadro chueco, por eso. Ah, es que está como contra picada. No, es como se llama eso. Picada, contra picada. Está contra picada la toma. Sí, ¿verdad? Se ve como chueco porque se hace. Ah, pues ahí lo ves, mira. Ahí lo ves, ahí lo ves. Ah, pues sí. Ay, qué pese. Crece. A ver, dice. Eric Alexander Márquez, dice, Chavarín. Dice, hermana, ¿qué hago? Me compré un jabón, según para la cara. Dice, me dejó, pero luego me di cuenta que era para el fundillo. Ay, ahora. ¿Cómo que un jabón para el fundillo? Ay, Eric, de verdad. Mira, pero lo puso. Dice, hermana, me compré, pero lo puse dos veces. Y luego, Laura, yoga, zanahoria. Dice, vueltas de mujer. Juanco Gutiérrez, dice, soy el gerente del hotel. Esperamos que nuestro personal se haya ido para destaparles el baño por tercera vez. Gracias por elegirnos. Ay, ahora. ¿Se te tapó el baño, Mariana? Ajá, se caga de la risa. Ghost, dice, ¿no estabas enojada con Vanessa? No, ¿cómo creen? Yo nomás, ay, Dios mío. Yo digo mis comentarios. Cuando no me contesta, yo me desespero. Digo, pues no me contestó. Y la gente, pues, piensa que yo estoy peleada con ella. Pero no, nada que ver. Alan Williams, dice, Flow, ¿qué pasó con la niña de la transmisión? Porque dijeron que esa niña te cortó la transmisión. Es que se me cortó ayer la transmisión. Sí, se me cortó la transmisión. Pero no fue por la niña. La niña muy buena onda me dijo, soy muertita, quiero ser muertita. Soy por la niña profesional. Ah, ok, ok. Pero esa es la tuya. Sí, pero no. No, esa es de Mariana. Ay, tú dijiste que era de Cristina. Es de nosotras, marido. Ah, ok, ya. No, ya me la voy a querer. Es que va a traer para las canciones. Para cantar. Corre, trae, tera. Sí, sí. Alan Williams, dice, Flow, dice, ah, sí, ya. Luego Luciano Talpini, Aita, dice, ¿para cuándo el superchat? Que lo he estado queriendo poner ahora y me está pidiendo algo de relajo. ¿Tú sabes cómo lo puedo monetizar? Ahorita me lo puedes ayudar. Ah, superchat. Es que a ti sí te depositan, ¿verdad? Sí, pero porque lo mío está a través de CD Baby. Ah. Y CD Baby lo manda como así en plataformas digitales. Ah. No tengo la monetización directa de YouTube. De YouTube. Antes sí la tenía, pero algo, hizo una modificación en YouTube. Entonces, este. No estabas la plataforma de música. Más bien me depositas CD Baby de todas las plataformas. Te amigas de esa plataforma que también es muy buena y así ya lo vas publicando. Y se comparte a todo. Sí, o sea, YouTube no me deposita directo, sino. Sí, de YouTube. Es que yo lo quise meter y me está pidiendo, ¿sabe qué de? Es que creo que me tengo que dar de la hacienda. Ah, yo sí estoy la de la hacienda. No, yo también. Pero digo, tengo que poner, creo que mi número de registro. O creo que mi firma electrónica. Todo, tuve que poner. Ay, tengo que ir al todo. Sí. Pero, ¿criste te puede decir? Criste, asesorame. ¿Cómo lo puedes hacer? A mí me ayudó un amigo a hacer todo. Soy una linda. Ay, yo también soy un pendejo. Ay, no. Es que tengo que hacerlo ya para que me dejo. Bueno, por lo menos no pueden dejar el socorrito en la cuenta que voy a estar dejando. A continuación, después de esa transmisión, voy a subir mi número de cuenta. Vamos a partir el pastel. Ay, hay que partirlo ya. Sí. La vela, la vela. Ahorita lo veo, chicos. Prenderlo, la vela. Ay, sí. Ay, dejastele ese. Ahorita agarró Mariana la, la, ¿cómo se llama? La vela. La vela como sin nada. Sí, claro. Oye, sí tiene. Oye, yo no le veo mecha. Yo tampoco. Yo creo que nada más es de adorno. A ver, ponle. No, préndele y se va a dar de rite. Yo pienso. ¿No la pusieron al revés? No. Ay, la pusieron al revés. No. No. A ver, pon así y ponle el hombre. Tú, tú préndele. A ver, tú préndele porque yo ya ando. Si ya no tienes el suyo, tú te la chicas. Ay, yo cuatro botellas. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Mira, 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 mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ahí salió. Ahí salió el pitillo. El pitillo. Ay, miren, nuestro primer pastel de un año. Agárralo y enséñaselos. A ver, así, así, no se mueve. Ay, no. Parece que cobra vida esta cosa. ¿Qué podemos cantar? Pastel, pastel, queremos pastel, pastel. Ay, chicos, mi primer año. Queremos pastel y pastel y pastel y pastel y pastel. Ay, gracias, Marianita. Ay, el cuchillo. ¿Como que lo cortas con el este de sacacorchos? No, no, no. Es que yo le estaba echando el ojo porque no veía el cuchillo. Y aquí están los platitos. No, pero yo lo voy a partir. Tú, pues es tuyo. Ay, sí, se ve el muñequito así. Sí, sí, se ve el muñequito. Y mi rodilla. Ay. Y aquí dice que le vieron el sapo. Que es que le vieron el sapo. Dice que le vieron el sapo. A ver, ahí va. Bueno, mejor es así. Una, dos. Ay, no, está muy chueco. Tres. Tres. Ay, gracias, Marianita. Ay, miren, Marianita. Ay, no, no, no. Este lo voy a tener que quitar. Pero tú, ¿tú te vas a llevar? Te vas a llevar todo. A ver. Tú, 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 apagar la velita y pide un deseo. Lo que no nos comemos. Ay, es verdad. Es verdad. ¿Cómo que no nos acabamos aquí, verdad? Tenemos mucha hambre. A ver, ahí va. Te voy a pedir un deseo. A ver. Pide un deseo que Dios te va a bendecir. Ay, qué bonita. Y vas a tener muchos prospectos maravillosos. Profesionales, artísticos y demás. De todo. Y muchas bendiciones y mucha salud. Sí, esto más bien. Y nuestra boda que nos falta. Ahí va. Ay, gracias. ¿Las servilletas? Ahora sí sirve. Va a salir bien rico. ¿Sí? ¿Sí? Un manche. Tuve que ponerle la pistola en la cabeza a la fulana para que me lo vendiera porque no quería venderlo. ¿Por qué? No te creas. Vendeme lo perro. No, te lo van a desmonetizar. No, no, no. Ay, qué rico. No, 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 Mariana. Te pasaste. Para el amor de mi vida. No, ¿y de quién se los doy? ¿A ti? ¿Ese es el primero mío? Claro. A ver, pasame. El primero es para ti. Pues yo les voy a repartir. Mucho amor con los ojos. No, tú sé, díganme. Así, ¿no? Igual que el mío, ¿no? Sí. Sí. Ay, claro. Pequen conmigo. Ay, claro. Ay, no. No, 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 no. Ay, qué rico. Es que está bien delicioso. Se está desbaratando. ¿Con el pedazo de chocolate? Con lo que quieras. Échale, échale, pichón. Échale, pichón. Ay, 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 ay. Agárrenla, agárrenla. Agárrenla que corre. Ay. Porque les vamos a contar unas historias. Ah, sí, terroríficas. Hola, buquena se quedó ella. ¿Dónde las...? Tráetelos, 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 tráetelos. Tráetelos, tráetelos. Traemos churros con chiles, que a mí me encantan nuestros chiles. Ah, me encanta. Uy, no, yo siempre cuando los transmito. Oigan, ¿dónde venden tostaditas así con cueros y todo eso? ¿Quieres? Yo te llevo. ¿En serio? Sí, pero mañana. Ah, pero cuando... Tengo ganas como de tostar con cueros, con oreja, con pata, con lo que caiga. Vamos, vamos. Ay, qué rico. Mañana vamos. ¿Y aquí no venden a lares, ¿verdad? Nada. Deberían de tener como... Pero deberían de tener como un espacio de... ¿Cómo se llama? De cosas así, de antojitos mexicanos. Sí, sí. Por puro buquete. Aquí pongo la chanala, ¿qué? Ajá. Sí. Ya me los acabé. Sí, ahí ponlos. Ay, es que son bien ricos. No, a mí estos chicharrones me encantan. A ver. A ver. Que a mí me regalaran de estos chicharrones sería la mujer más bonita del mundo. ¿En serio? O sea, chicharrón, chicharrón. No quiero ni yo de compromiso, quiero chicharón. ¿Es neta? En serio. Que quieren chicharrón. Quieren chicharrón. A ver, vamos a probar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Es manzanita con chile. ¿Manzanita con chile? Deliciosa. Y compraron un montón de cosas. No, no, no. Esto lo fabrica su hermano. Mi hermano. Es lo más delicioso que hay en el mundo. ¿Cómo se llama? Miren, miren, miren. Hay que ponerlo. Los cachitos, polo. Miren. Es lo más delicioso que pueden encontrar. Se llama enchilados afo, o sea, manzana deshidratada. Y no sale. La nueva era de las botanas saludables. Yo voy. Pero, ¿cómo se llama el lugar? Sagueya. Sagueya. Sagueya.com. Sagueya.com. No la veo. Pueden pedir. No la veo. Sagueya.com. ¿Cómo se trabajó? Ah, sí. Ya lo vi. ¿Ya? Sagueya, ya. Sagueya. Con W. Sagueya. Sagueya.com. Ay, qué rico. Y mira. Nopalitos. A ver. Nopales. Nopal confitado. Confitado. Sala y rica. No manches. Sala y rica. Deliciosa. ¿Y ese es como saladito? No, este es dulce. Este es más dulce. Esto sí es un saladito. Ay, este es delicioso con chile. Ay, oh, my God. Qué riquísimo. Eso me encantó. Me tienes que traer una botación. Para continuar se tratando de estarles diciendo las menciones. Marido. Estoy comiendo esto. Usted, marido, no. No, se van a tener que chingar otro pedazo. Claro. Están bien buenos. ¿Cómo lo pediste, Marianita? Le dije, quiero el más riquísimo de la tienda. Es que Marianita es todo un personaje. De verdad. Llegamos y ya estaban cerrando. Y dijo. Y me dijeron, nomás estamos vendiendo puro pastel. Le dije, pues dame ese que dice queso y cajeta. Ah, sí. Qué riquísimo. Qué riquísimo. ¿Pero no tienes hambre eso? No, nomás con queso y cajeta. Está riquísimo. Y le dije, ¿y ese mono con orejas azules? Ay, un perrito. Con cara de naricito de puerquito. Ajá. Por puerca. No, marido. Por puerca yo. No, marido. Por puerca. Nada de eso. Oigan, qué rico está. Qué rico. Que es de la Sokei, ¿verdad? Es de la Sokei. Riquísimo. Pastelería, ok. Bueno, no, porque no están patrocinados. Ah, no, pero te van a tener que patrocinar. Está buenísimo. No, no manches, Marianita. Chao, gracias. Ay, qué bonito. Yo te he dicho que te voy a decir esquimazo. No, ¿cómo ven a Marianas? Dice, pura fiesta de niñas, bien. Claro. Dice, no, soy kawaii. Coral García dice, como que, como que lo quiere ligar a Mariana. Dice, como que lo quiere ligar la Mariana, pero la flow es la iligada. A don't care, no me importa. A que sea Shakira. Shakira, Shakira, eres tú. Shakira, mule la corra, mule la corra, Shakira. O sea, ¿ves este video que le dices Shakira, Shakira? Ah, lelo, 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 tuna, acá. Sí, es cierto. Ella sustela en el cabello. Ella, no, si estás borrachita. Ay, ¿cuál borrachita? No, poquito. Poquito, poquito. Jonathan García dice, dile a Vanessa que te ayude a monetizar. Ella le ayudó a Alfredo a apusar a todos, también a la vampira. Le voy a decir, ay, Vanessa, cabrón, a mí ayúdate. Claro. Jonathan García, es que la Vanessa sabe cómo hacerlo. Yo lo intenté y ya no pude, pero como CD Baby me paga también por un YouTube. Es que tiene como ahí un truco, entonces ella, yo tengo que estar con ella como para ver, préstame. Y ella lo hace. Jonathan García, dile a Vanessa. Luis de Carlos Sánchez dice, flow, como que la amiga de Marianita ya se enfadó. Ay, no, es que es bien pelosa. Ella es muy seria, sí. Ella nada que ver conmigo. Ella es muy seria. Muy seria. Son dos personalidades muy diferentes. Súper diferentes. Sí. Ella anda en estos trotes por mí, la mera verdad. Sí, ¿no? Porque yo la sonsaco y... Pero ella es tan buena amiga que no sigue la corriente. Ay, Marianita es un amor, la verdad. Luego dice Sebastián del... Ah, luego dice aquí. La flow quiere apelo con Marianita y hacer un buen vino con sus racimos. Yo no tengo racimos. Pero yo sí. Yo la saco así a Dila, Vanessa, así ya. Flow salió más bitch, ¿se checaron? Pero yo sí. Pero yo sí. Pero yo sí. Carlos Sánchez dice, flow. No, racimos de igual. Duba morada. Ay, no, no, no puede ser. Duba morada y verde. Ay, Marianas, voy a llamar. Ay, no puede ser. Carlos Sánchez dice... Ah, no, dice Ralph o dice Flow. Qué bueno que sigues conviviendo con las nuevas chicas de los oficinistas. Es que ellas me hablan y todo, yo les hablo. Claro, claro. Y las otras son... Es más, las otras no son ni de la oficina. Ellas se paran por ahí. Sergio el bailador dice... Nosotros tenemos plan. Sí, claro. Claro. Marianita dice que nos cuente qué famosos de Hollywood ha visto. Ay, he visto... Yo trabajo en un hotel. Ajá. Y cuando son los premios Grammy Latinos, miren, he visto a Marantony. ¿Marantony? Marantony. A mí me tocó hacerle su cuarto. Y no te digo, porque dicen que es bien ligador. Está bien feo. No, ya sé, pero es ligador él. ¿No te quiso así como coquetear? Dijo. Solo se la dejó a Flow, Flow. Ay, ay, ay. Agárrala. ¿Y qué pasó? He visto a varios, varios, muchos artistas. Pero ¿cómo tiene? ¿Quién, quién, quién? Ah, la que sale en Teresa. Angelique Boyer. ¿A poco? Ah, ya. Y luego... Ay, pues un montón. ¿Y buena onda o cómo te saludó? Sí, fíjate que muy buena onda. Muy buena onda. ¿Pero le dijiste? Pues en sí... ¿O qué es tu rollo? Tú sabes que uno... Ustedes saben que como housekeeping, como limpiadoras, como recamareras... Ahora sí que a uno lo ponen a limpiar y... ¿Esto es tu rollo? Yo en mi rollo y ellos... Pero sí muy agradables, muy buenas personas. Muy, muy, muy lindos. Están saliendo los dedos ahí. ¿Son mensajes? Ah. Ah, sí, es que salen ahí y allá. Sí, pero muy lindos, muy lindos. A mí me ha tocado muy bonitas experiencias de muchos artistas latinos. Muy, muy bonitos. O lo que está diciendo. Ralph O. Dice, Flo, ¿es cierto que Marianita es la que la tiene más grande en la ofi? Sí, pero bien grandota. Dice que... Me le doy tres cuerdas, me le doy tres cuerdas así en la pierna. Y luego me la engancho acá entre el brasier. Así, la agarro y me la meto acá. Y todavía me sobra un cachote así de... Pero deja de eso, ve la cara de Cristi, está roja. ¡Está roja! Ay, Cristi, dice Jesús, María y José. Oh, pues, oye. Es broma, pues ya saben que es broma. Yo soy niña. Es mujer. Soy niña y niña. Carlos Sánchez, dice Flo, Marianita quiere con tus huesitos, pero dile que eres tú... Yo no soy pasiva. Dice que soy pasiva. Yo no soy pasiva. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? No, bebé. ¿Quién les dijo? Francisco Rolando Cortés Riestra. Dice, me encanta Cristi, refleja demasiada educación y porte y elegancia. Sí, 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 sí. Ella, nada que ver conmigo, ¿eh? Nada que ver. Pobrecita. Ya ves, tú tienes los defensores. Yo la quiero demasiado, pero pobrecita, cuando vengo sufro. Sufro y su mamá sufre más porque me la descalzo un ratito, pero ella siempre en su lugar. O sea, ella, nada que ver conmigo, pero me apoya. Me quiere mucho y yo la quiero muchísimo. Y ella me apoya mucho en todas mis loquedas. Pues ya sí son las amigas. Dice, Baira, Baira Liracruz dice, me encanta Mariana, entre bien y en el cotorreo la amo. ¡Ay! Es una hermosura. Mayola Dine dice, Flo, escucha Staying Next to You de Jun... ¿Cómo puedo pronunciar eso? Jun-no-k o Jun-no-k? Jun-no-k. Jun-no-k. Ajá. ¿No? Jun-no. Jun-no-k. Si te gusta Michael Jackson, apuesto a que te va a gustar. Jun-no-k. Ayer les comenté, pero gracias a la niña ya no me oíste. ¿Cuál niña? Dicen que se escuchó una niña. ¡Ay! Me quieren espantar. No, espanten, espanten. Álvaro Suárez dice, hoy en día no se sabe quién es mujer o hombres. Ella es mujer. Yo soy hombre. No, tú eres mujer. Yo soy hombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te dijo? Si yo soy bien macho. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, si fue las otras botanitas! La que dices... Dice yo, mira, dice, Cristi, saca el agua bendita para estas pecadoras que se arrepientan. ¡Ay! Dice Cristi que sí. ¿Quiere va a sacar la exorcita? Va a sacar la botana, pero la botana va a estar sacando. Porque la más divertida es ella, déjenme les digo. ¡Claro! Dice... ¿Quiere lo suyo también? Sí, claro. Ya la vi en la fiesta de espuma. ¡Exacto! En la fiesta de espuma. ¡Aquí! ¡Uy, Cristi! Te voy a traer la carrilla, eh. Te voy a traer la carrilla. No vas a aguantar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cristi es un amor. Es la persona más educada que he conocido en mi vida. Sí, sí, es cierto. El demonio soy yo. ¡No! Y acá mi marido. No, no, porque... ¿Entonces yo quién sería? El más demonio. El mismísimo. El mismísimo. Ay, sí, sí, sí. Échale los nopales. ¡Ay! Dice, no soy kawaii. Dice, la mamá de Cristi entró al chat. ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, ¿cómo se llama la San Pedro? ¿Cómo se llama la mamá? Álvaro Suárez. No, ya me subí hablando por teléfono. ¡Ja, ja, ja! Mariana, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Si le dije que ahora sí me iba a portar bien. ¡Ja, ja, ja! Le dije, ahora sí me voy a portar bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, en serio el bailador, dice, Cristi le va a dar su media hora de karate ahorita que se acabe el live. Yo digo que sí, en cuanto ya me vaya, va a decir, óyeme, ¿en qué quedamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, saca el agua bendita para que... ¡Ah, no, ya! ¡Ja, ja, ja! Juanco Gutiérrez dice, Flo, ¿qué haces con Lidia de OB7 que cante? ¡Mírame a los ojos! ¿Se les figura así, te parece? ¿Quién es? ¡Ay, OB7, la onda vaselina! ¡Mírame a los ojos! ¡No diré nada! ¡Mírame a mis ojos! ¡No me da la espalda! ¡No me la sé! ¡Yo soy más viejita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lidia! ¡Sí, pero yo soy viejita! ¡Una que luego se lanzó como de cantante, como de grupera, ¿verdad? Pero yo soy viejita, yo soy viejita. ¿Verdad que sí? ¡Mira, pero nos quiere poquito! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Y el vinito! ¡Y el vinito! ¡Ah, sí, bonito! ¡Ay, es que Cris... ¡Échale el chicharrón con pelos! ¡Ja, ja, ja, ja! Cris es bien linda. Luego dice, Oscarín Hernández, dice, Flo, el pato oficial una vez te preguntó que mantenías a... que cómo mantenías a tus perros. Es que creo que sí me describió el pato, pero... Pero el pato el que se va a lanzar de gobernador allá en... En Nuevo León, creo. ¿Es serio? Sí, el que estaba en la... ¿Cómo se llama? En Big Brother. El que andaba... El que andaba con esta... ¡Oh, sí, 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 lo conozco! ¿Pero cómo se llama con la... con la de que se ponía aquí el este... El diamante. 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 Ambre... El diamante. El diamante. ¿Cómo crees? Hombre, yo tengo tres guisos, entonces... El pato oficial una vez te preguntó. Ah, pues puteando. Así los mantenían mis perros. Ralph o Marianita, ¿puedes decir servicio bebé? ¿Servicio bebé? ¡Ah! Y luego dice Carlos Sánchez, esas amistades son las que valen la pena, no como las de la oficina que no te invitan a ninguno de sus envíos. ¡Ay! Son bien perros. Es que es mi marido, entiendan. Es mi marido. Es mi esposa, mi figura esposa. Y luego dice Francisco Rolando Cortés Riestra. Dice Bella Flow. Una escena donde la recamarera te roba el collar caro. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Y dice, te roba, fíjate lo que dice, ahí te va. Vamos a hacer escenas. Sí, vamos a hacer escenas. Dice, donde la recamarera te roba el collar caro y la herencia de la abuela y gritas. ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! Pero entonces Cristi nos tiene que agarrar en celular. Pero no, todavía no. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ahorita, ahorita. Es que quiero agarrarle a Cristi de sus botanas maravillosas de su familia. A ver, ¿esto qué es? Es una manzanita con chile. Manzanita deshidratada con chile. Con chile. Son cachitos. Está riquísimo. Y buena. Porque no se engorde, marido. ¡Ay! Por favor, tengo que bajar. Y esto es nopadito. Nopadito con la chica. Pero es el dulce. Sí. Ay, pero está riquísimo. A ver. Te lo recomiendo, ¿eh? ¿Eso qué es? Nopales. ¿Nopales? Confitados. Ahí está el... ¿Te lo muestro? Nopales. Ese es el mango. No, ese es el mango. Allí están los nopales de que lado. Delicioso. El nopal lo traigo aquí, Marciel. Ese es el de nopal. Confitado. Te lo recomiendo. Riquísimo. Riquísimo. Y esa es la Apo. Y el manguito. Ah, ¿verdad? Que no falteo. Manguito cosito. Uy, yo voy a ser fan de estos. Me tienes que dar como un kilo. Claro. Claro. Si te voy a dar mi amor que no te dé un kilo de mango. ¿Cuidado qué viene siendo? ¿La cáscara o lo del mango? No, es lo del mismo. Es el mango deshidratado con chilito. Muy rico, ¿eh? Pero que te chicas de todos los chiches. No te chicas de todos los chicharros. No, ven que llego ayer y no me dio que comer chicharrones. No, pa, que me has traído las consotras esas. ¿Cómo se llama? Pues no las trajimos, pero ya me las harté. ¿Es en serio? ¿En serio? Dice Ralph O. Marianita se me figuró a Britney Spears en su época de Gimme, Gimme More con su peluquita negra. Gimme, Gimme More. Gimme. Sí, sí, ¿cierto? Trae ese look ahorita, Marianita. Sí. Así estaba. ¿En serio? ¿Eh? Sergio el Bailador dice, pon la página para comprar sus ricas botanas. ¿Cómo te mando la cuenta? Ahí la puedo. El www.com. Pero no sé por qué dice, crea un canal. Ay, no tienes canal. Esa huella. No tengo canal. No puedo comentar nada. Solo con mi marido. Todo lo que quieran aquí con mi marido. O desde el cuyo, métete. A ver. A ver. Agárraselas. Ahí la pongo, la página. Pero agarro. Agárraselas a Cris. Álvaro Suárez. Dice, hermosos ojos de Marianita que enamoran. Ya, Álvaro Suárez ya te trae ganó. No, pero yo soy tuya nomás. Traes para usted. Lupita Medrano dice, una cosa gaflo. Dice, ay, pues no. Francisco Rolando Puerto Riestra dice, se me figura que Cristi es sumamente ordenada y detallista. La forma en que ordenó la charola de la botana dice demasiado de ella. Si yo lo hubiera ordenado y yo ordeno chocolate con chicharrones todo revueltos. Ya vamos a estar descifrando. Y tú, ¿cómo acomodas la charola? Ya no es este, ¿cómo se llama esta? Este, la Centeno, ¿cómo se llama? Marisol Centeno. Ay, no me lo digo. La que le las firmas. Las cartas. Es una persona muy descuidada, muy desordenada, pero muy caliente. Entonces aquí vamos a ver. Di cómo acomodas la charola de botanas y te dirimos qué personalidad tienes. Qué persona eres. Jimmy Rivera Lara dice, saludos desde el puerto de Veracruz. Te sigo desde el primer en vivo de con Vanessa. De todas las colgadas de la oficina, eres la más talentosa. Y envía un saludo a Romana, que es mi amiga, bien putón. Un saludo para Romana. Gracias. Luego dice, Flow, canten un nuevo amor. Un nuevo amor me puede consolar. Un nuevo amor tu imagen borrará. Tú sola con la ilusión. Tú sola, di. ¿Qué? Con la ilusión. ¿Con la ilusión? Ajá. ¿Con la ilusión? Ajá. ¡Con la ilusión! ¡Con la ilusión! De sentir otra vez. ¿Sabes cómo lo hacen? Entonces no se canta. Sí, pero ¿cómo no? Oscarín Hernández dice, en los baños de San José y Rapuato, a las 4, el sábado, hay mucho cruje en invita a los del chat. ¡Ay, llora! ¡Ay, qué perra! Luego dice, Álvaro Suárez está atacado de la risa. Jimmy Rivera Lara dice, saludos. Desde el aeropuerto de Veracruz, ah, sí, 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 ya te leí. Dice Flo, ay, sí, bájale al audio porque si no se va a escuchar. Ahí está listo. Ahí está listo. Ya puedes, a Cristi va a poner la página. Aquí va la página. Ajá, ponla. Pero se los recomiendo, riquísimo. De verdad, sí está muy bueno. En serio, en serio. Carlos Sánchez dice, que cuente una historia, Cristi, donde haya hecho cruje. ¡Ay, que ya no hace cruje! Ella es señorita. También lo que es una chica. Ella es señorita. Muy ordenada. Claro. Dice May Orenday, dice, se pronuncia... Jun... Jun... ¿Cómo? Jun... Kunk. Jun-kuk. Ah, gracias. Jun-kuk. ¿Qué es eso? ¿Es así? ¿A poco? Jun-kuk. Jajaja, dice, pero a partir de hoy se llamará Juno. Ay, no sé cómo lo pronuncié. Perdónenme. Me falta mucho inglés. Juan-kuk. A mí me falta. No, a mí me falta un chingo. Dice, 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 Ferden Lanz, dice, se nota la cuna y tú, pues bueno, con ganarte figura... ¡Ay! Que se nota tu cuna de oro y que yo... ¿Qué es lo que dice? El chiquihuite. Dice, Ferden Lanz, se nota la cuna. Tu categoría. Ajá. Dice, y tú, pues bueno, con ganas de figurar. ¡Ay! No, no, tampoco, tampoco. Dice, que yo... Juanco Gutiérrez, dice, Cris, sí, parpadea tres veces y te sientes sofocada por las dos chicas. ¡Ya parpadeó! Le hizo seis. No, tres, le hizo seis. ¡Ay, vamos a ver, Cris, sí! ¡Vas a ver, Cris, sí! Estos cabrones. Luego dice, Cris, y ya sé. ¡Ay, entró en chanda, Cris, sí! Aquí puso la página. ¿A dónde están? Ah, les voy a mandar la mía también. Ah, pues sí. ¡Sí! Dice, hola, hola, aquí va la página para los que la pidieron, Cris y Villaseñor. Ahí está, ¿eh? Ya ven. Nel Telmex, dice, Telmex. Dice, saludos chicos, qué guapas las dos chicas y muy lindas personas se ven, que se ven. Dice, qué hermoso canta Cris y besos, saludos para todas. ¡Ay, muchísimas gracias! Oscarín. ¡Gracias! Besos. Luego dice, Oscarín Hernández, dice, el pato oficial es... Dice, a ver, espérate. El pato oficial... ¡Ay, no, no sé qué me está pasando, ya estoy borracho! El pato oficial es su YouTube... ¡Ah, dice que los bebés siguen... Ahorita lo voy a ir a seguir. Inu, Inu, José, lo dice, es coreano, Flow. ¿Es coreano, Flow? Yo no soy coreano. Pues tantito. Soy mexicano. Tantito coreano. Sí, me veo como coreano. Maybe. Ay, no, qué feo, se iba a decir, no, no es cierto. Dice, Mayore Dines, dice, Jungkook, me están corrigiendo, ¿cómo se dice? Silvio Valeta, dice, te amo, me gustaría pedirte matrimonio para poder... No. ¿O lo que dice? No. Para poderte mantener y ser feliz tú a mi lado de mi vida. Para mantenerlo, yo, yo. Mira, ¿dónde está, dónde está? Ay, Silvio, ¿dónde está? Ay, Silvio. Silvio Valeta, dice, Jungkook, me gustaría pedirte matrimonio para poder mantenerte y ser feliz a tu lado de mi vida. ¡Ay, bueno! ¡Pobre perra! Bueno, bueno, te lo puedo prestar un ratito. Un ratito. Un ratito, solamente. Silvio Valeta. Mira qué atrevido, Silvio, respeta. Pero dice, no estoy pintada. No estoy pintada, respeta, por favor. Es mi marido. Violina Cruz dice, la página no se ve. Ah, después la mandé, es que se me fue el comentario antes de... Ah, pero fue lo que dice, creo que YouTube no permite compartir links. Ah, qué malo. Luego les pasamos la página. Luego les paso mi Facebook. Y me insta a Zagüeya.com. Zagüeya.com. Mejor menciónalo, sí. Sí, con doble U. Zagüeya.com con doble U. Zagüeya.com con doble U. Pero va a haber cosas deliciosas. Cosas que ni se esperaban que podían transformarse de esa manera. Pues aquí ven cómo se escribe Zagüeya. A ver. A ver. No, pero tenemos que volver. Por el otro lado. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Por la parte de atrás. Ajá. Aquí está, mira. ¡Oh! Ahí va, ¿eh? Zagüeya.com. ¿Ahí dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Zagüeya.com. ¿Sí se alcanza a ver, chicos? Sí, ¿verdad? Zagüeya. Delicioso. Nada más que le pongan el punto como. Delicioso. Zagüeya con doble U. Zagüeya con doble U. A ver. Aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice. Hola, Flow. Las chicas se van. ¡Venga, se está bloqueada para allá! Siempre hagan la vida pendeja. Qué bueno que dijiste. La otra nos dejé allá a los pobres por el otro lado. Oh, my God. Perdón. Dice una escena de infieles allá. Vamos a hacer escenas. Luego dice la página donde se ve allá. Dice, Marianita, en tu trabajo de recamarista te has encontrado juguetes sexuales. Muchos, 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 muchos. ¿Y qué les haces? Los ven. Me los llevo. Les doy su lavadita. Sí, vámonos. Los desinfecto y órale. Ándeles, ya ves. Ándeles, pues. Es que están bien. Sí, están caros. Están carísimos. Ustedes creen que yo no fui a tirar la basura. ¡Jamás! ¡Jamás! Con la cara de Crissy. Crissy y Mariana dice, se les metió un charcal de sudadera azul en su habitación. Cuidado. Saqué yo. Y luego dice, Flo, dile a Crissy que cante una de Mónica Naranjo. A ver, ¿cuál te traes a Mónica? Para Mónica Naranjo. Ya trae la, sácalas de la guitarra. Pero con guitarra solo, solo me las... Bueno, para que calientes, para que calientes vos, canta una con, con guitarra de las que tú y ahorita canta una de Mónica Naranjo. Sí. Ajá. Pero ustedes nos van a ayudar, ¿ok? Ya no hay más chicharrones. A ver, vamos, ya un poquito. Ay, yo quiero vestir, no sé por qué no puedo estar. Por cierto que se me salen los dientes. Ay, Dios mío, ya me voy a arreglar los dientes muy próximamente. Ya le vamos a arreglar los dientes a mí. Ay, Dios mío, al marido. El primero al marido. No, 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 no. Va, sácalo. Ahí está. Ah, dale, Crissy. Es que ya me acabé todos los chicharrones. Era un bolsonón así de grande. Yo creo que ha subido como... Ahora, ahora me ayudó Crissy a aprovechar los vestidos y ya no me entraba. Son los que aprietan. O sea, huevo. Como huevo. Como fajita. A huevo, porque si no, no me queda. No se entiende. ¿Te lo detengo? A ver, ponemos este. Ponemos la rata. Ahí está. La rata. Pero hay que ponerle esto para que no se vaya a patinar. Ay, con caliente. ¿Qué? Se derrite, se hace algo. ¿Se hace feo? Nada. Nada. Bueno, está muy bien. Sí, se hace feo. Ay, pues si lo dejamos todo el día aquí. Se estudia directo, pero... A ver, a ver, a ver. Ay, no sé cuál. Una canción que te inspire como el amor de Flow y mío. Ajá. Como cuando nos veamos a casa. Tan, 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 tan. Y cuando termine Christy, vamos a hacer la escena. Exacto. Ustedes pidan, hoy pidan lo que quieran. Hoy vamos a hacer las escenas que se les... Ya lo dijo mi esposa. Claro. Mi marida. Claro. Su marida. Su marida Amanda. Hoy no lo puedo. ¿No? Ay, really. Chúpale, 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 pichón. Chúpale, chúpale, pichón. Lo voy a tener que chupar. Joder, a ver. A ver. A ver. Ella traía la guitarra muy calibrada. ¿Una para los novios? ¡Una para los novios! Sí, una para los novios. Ay, una para los maridos. Lo útil es que sí que cambió un poco. De supe que me... Que me amas. Esa es alabanza y me encanta. Ah, la de supe que me amas. Ay, ¿quieren que les cante esa? Se las va a cantar. A ver, ¿cómo se llama? Supe que me amabas. Esa nomás me sé. Esa es, bueno, es cristiana, pero es linda. Dice... Supe que me amabas, aunque oí. Lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Complecida, complecida. Ustedes pidan lo que quieran. Pero está bien trepada esa. Ah, sí, esa es... La canta una cantante cristiana, Marcella Gandara. Ay, qué bonito. Pero bueno, las que yo tengo en general es música católica. Pero bueno, les voy a cantar una patria para los novios. Ay, chif, vente para acá, viejo. Para que se animen. Terminenla. Ay, claro, claro. Terminen de fallasear bien. Nos dijo fallas. Nos dijo payasos. Si nos escuchamos todo bien, en serio. Esta canción realmente es de la Biblia, pero la hermana Glenda le puso música. Ok. También, lindísima la hermana Glenda, me ha tocado compartir con ella. ¿Eso es mi corazón? Claro, claro. No, aquella. No. No, ¿cuál es? La tuya. O sea, es la tuya. La mía se quedó allá. Ah, esta es la tuya. Ay, no. Ay, la mía se quedó. No, rápido. Vale. En la pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo, te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Hasta que la muerte nos una más. Te amaré, hasta que la muerte nos una más. Bueno, la canción sí es en serio. Realmente la letra... De nosotros también. Bueno, pero la letra es hacia Dios y de Dios hacia nosotros. O sea, casarte realmente con Dios. Sí, sí. Es que este tipo de canciones, aunque ustedes no lo crean y los que nos están viendo, créanme que son canciones que curan el alma, de verdad. Aunque ustedes digan, ay, la flor, de verdad. Porque son canciones que te hacen... Te dan paz. Tranquilidad. ¿Ustedes cómo sintieron? ¡Bravo! Es que Cris, tienes un color de voz bien bonito. A ver, otra. ¡Otra! ¡No! Cris, tienes un color de voz y aparte tienes un vibrato muy suave porque yo he conocido muchas amigas que ahorita actualmente, que bueno, les mando un saludo, hacen contenido de música actual, pues como tipo reggaetón o cosas así. Y hacen un vibrato que no les digo que está mal, pero que siento que no se disfruta. O sea, que ya está como demasiado tan colorido, o sea, tan emperifollado para que me quieras, que siento que no se disfruta y tú, siento que tu vibrato está perfecto. O sea, ese tipo de vibratos que dices, ¡guau! O sea, que los disfrutas. Y creo que también eso es un trabajazo en cuestión vocal porque no es de la noche a la mañana tampoco. Bueno, yo desde pequeña me gustaba cantar. Ya lo traías. Ajá, dicen, bueno, gracias a Dios, que es un don que Dios da. Un don, exacto. Pero claro que ayuda mucho también las técnicas de estudiar, también estudié la carrera de música. ¡Guau! Dame clases, Cristina. Muy bueno, maestro, no tengo ese don de dar clases. Y gracias a Dios. Me desespero mucho. No, como estoy ocupada cantando, hasta ahorita no he tenido como el tiempo de... De ser como instructora. De alguna manera, sí, para poder dar clases tengo que tomar clases de cómo dar clases. Siento que no tengo el don de transmitirlo. ¿Es en serio? Sí. Pero si me dices, hazle así, te desesperarías muy rápido. O sea, que digas, ¡ay, pero tú no, tú no siempre estás! Sí, 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 o sea, si crees que te desesperes muy rápido, bueno, es que también hasta para eso, ¿verdad? También hay gente que como que se les va a hacer... Yo creo que dar clases es un don, en serio, o sea, y siento que hasta ahorita yo no tengo ese don. Yo sí daba clases. Recibí las clases, tuve muy buenos maestros, bueno, de todas las materias de música, pero en cuanto a la voz, de canto, el maestro Paulino Sarrea, y mi maestro que tuve más tiempo es Enrique Suárez. ¿Nunca llegaste a conocer a Paco Flores? Muy buen maestro. ¿Paco Flores? ¿Uno de un cambio así largo? No. Él, él me daba clases a mí, de canto. No, no, no. Es muy conocido. Sí, yo estudié ahí en la Universidad de Guadalajara, la carrera. Es muy conocido también, yo imagino que aquí maestros también. ¿Cuál nos va a hacer? ¿Con cuál nos va? Bueno, espérenme, déjenme meto en mi personaje, espérenme. A ver, a ver, a ver. No, hay una bien bonita. ¿Cuál es la que me gusta a mí? Ah, pero esa la cante la otra vez. Pensaba cantar una que se llama Benamín. Claro, pero creo que se está recolgando. No, ya se está de tona. Ah, sí. A ver, ¿cuál es la botella? Ya, para que se está lidiando. Hay que ponerlo con lo que se está en la botella. Así no se va porque no se va. Ponle a mí. Ah. Ponle a mí. No, 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 voy a... Qué guapa. Ya, voy a aprovechar para evangelizar a los ya que me tienen aquí. A ver. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hay como las señoras esas que ponen... Sí, sí, sí. De los canales así como de los y todo eso. Sí, sí, sí. Allá. Ponte el gorrito. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en una transmisión de su canal preferido, la Flow, Flow, Flow. Descubre ideas y descubre tu alma. Así que hoy tenemos invitada a Cristi Villaseñor, una chica que con solo escuchar te sacará el demonio interno. Aquí, démosle la bienvenida a Cristi Villaseñor. Bueno, ustedes están bromeando, pero... Pero yo sí me la tomo muy en serio. Sí. No, yo también. Yo no estoy bromeando. Yo estoy haciendo mi personaje. Es muy en serio. No, pues no, no puedo bromear con esto porque es palabra de Dios. Ah, no, entonces no. Entonces. Escuche la voz de la palabra de Dios. No, bueno, yo lo estoy haciendo con una voz como de locutora muy nice. Ay, se cae, se cae. Algo no quiere que cante este. Ay, ¿sabes qué? Aquí está mi basecita. Ay, no te lo hagas. Ay. Líjate la cara. Ay. Ay. ¿Qué va a ser? Óyeme. A ver. Ay, ¿cómo se me olvidó? Oh, my goodness. A ver. Aquí, patrocinación. A ver, patrocinado por... Patrocinado por... Por... Manguitos. No. Patrocinado por... Manguitos y Manguitos y Manguitos. Guerrería El Pedrito. Flow Flow. Patrocinado por Flow Flow. Guerrería El Pedrito. ¿Para qué? ¿Puedes cambiar el programa o la programación? Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Como cuando hacen un clip. A ver, así quédate, espérate. Así quédate. Dale, dale. Así quédate. Interrupción del canal. A continuación, veremos a Cristi Villaseñor, escuchando la palabra de Cristo. No, es en serio. Sí, es en serio. No, pero yo también estoy en serio. Y hoy nosotros nos quedamos congelados. Sí. Y ya entraste. Bueno, los que quieran escuchar. Todos. Todos queremos escucharte. Qué lindo esto. Bueno, así en Mateo 11, 28, porque es en serio, es una cita bíblica. Ay, qué bonita. Que, pues, Jesús se las manda hoy a todos los que estén escuchando que la quieran hacer vida. Así dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo siempre les digo que no me escuchen a mí, que los que quieran abrir su corazón para este mensaje, en serio, pues que escuchen a Jesús. Porque, pues, Él está ahí, siempre con su corazón abierto para amarnos, para perdonarnos, para llevarnos a esa plenitud para la que hemos sido creados. Entonces, pues, los invito a que lo escuchen a Él. Y así dice, los que quieran buscarlo en la Biblia, Mateo 11, 28, vengan a mí, los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Escúchalo. Ven a mí, tú que estás cansado, cargando tu pecado, cargando ese vacío. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré, el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí, 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 ven a mí. Decía, creo, una de las santas perezas, decía, bendito pecado que mereció a tal Redentor. Y bueno, con este canto los invito realmente a que nos acerquemos a ese Dios, amor y sericordioso, que siempre está ahí, dispuesto a tomarnos de la mano para llevarnos a esa plenitud para la que fuimos Ven a mí Dame aquello que te cargas Dime aquello que tú sientes Que yo te escucharé Ven a mí Ven a mí Porque yo te aliviaré Porque yo a ti te daré El consuelo que tú buscas Sanación y salvación Solo ven a mí Me dijo con firmeza Y lleno de amor Hayas hecho lo que hayas hecho Te miraré con amor fijamente a los ojos Y estaré extendiendo mis brazos Para entregarte ese amor Que tal vez no has percibido antes Así como a Pedro aquel día después de haberme negado Estaré esperando tu regreso Ven a mí Ven a mí Ven a mí Dame aquello que tú cargas Dime aquello que tú sientes Sanación y salvación Sanación y salvación Sanación y salvación Solo ven a mí Solo ven a mí Ven a mí Porque yo te amo Porque yo te espero Porque yo confío en ti Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí ¡Ay, Dios! ¡Qué bonita, Cris! Esa la compuse yo ¿En serio? Esa es una de mis primeras canciones Pero es que aparte transmites un montón O sea, ¿sabes? O sea, a lo mejor quizás Bueno, no sé si te lo han dicho Pero transmites mucha paz O sea, creo que cuando nos otorgan Este tipo de dones para cantar Tú sí lo estás llevando en el camino correcto Porque lo estás transmitiendo con un mensaje positivo Y chicos, la verdad es que yo les voy a decir una cosa Hay veces que luego me dicen ¡Ay, Flo, haz esto al otro! Ustedes saben que yo me aviento marometas y todo eso Pero les voy a decir una cosa También está muy chido compartir este tipo de cosas Independientemente de la región De que todos estemos Creo que todos estamos encaminados a un solo lugar A un solo camino Que es Dios Y yo siempre les he dicho Que yo soy muy creyente de Dios Por eso hago lo de los perritos Por eso hago esta labor altruista Porque hago como mi granito de arena Ayudándolos a los que no tienen voz Sin embargo, hay personas como Christy El cual llevan este tipo de paz Porque ella va a cantar a misas, ¿verdad? Sí, misas, conciertos de evangelización Cuerpo presente Cualquier tipo de ceremonia Quince años, quince años, bodas, luctuosas Exacto Y a veces que este tipo de contenido musical Es a la que menos le damos difusión Tristemente Es algo incongruente Porque, a ver, ah Si te vienen y te hablan de próstis De esto Ya saben No voy a ser tan explícito Pero ya saben de qué Y nosotros Ja, ja, ja Pero cuando alguien te habla de Dios Ay, qué hueva Ay, qué aburrido En vez de decir Oye, muchísimas gracias por transmitirme Este pedacito Estos minutos Este tiempo Este Como para conectarse Con algo tan bello Que es lo espiritual En cualquier religión En la que estén Yo la verdad soy muy creyente Porque me han pasado cosas increíbles Entonces Yo también soy de las personas Que creo que las cosas No pasan por cualquier cosa Y de que siempre Los caminos de Dios Son perfectos Y Dios nos pone así Como que Tuc, tuc, tuc A ver Así Literal Me agarra como de las orejas Y como que me dice A ver, papacito Aquí no es tu lugar Y me lleva a otro lado ¿Sí me entiendes? Y hay veces que uno reniega Y a veces que uno batalla Y dice Pero es que ¿por qué me pegaron La esquina de las apelas? Yo que ahí están puteando Ahí Quizás porque Dios me tiene preparado Porque no era para ti O quizás porque Dios Me tiene preparado Algo mejor Para mi vida Exacto Entonces muchas veces Que uno reniega Porque nos pasan cosas Y dice Pero ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué se me muere una persona? O ¿por qué mi mamá se murió? Quizás Tenía que pasar esto Para que tú maduraras Para que tú seas la cabeza De la familia Para que tú trasciendas Para que por muchísimas cosas Y no justifico Que a veces digan Ay, es que Pero ¿por qué a otras personas? Porque Dios Lo tiene planeado todo Para nuestras vidas Y yo sí soy de las personas Y soy de las creyentes Que a mí me han pasado cosas Muy increíbles con Dios Y entonces Este tipo de momentos Que a mí se me hacen increíbles Compartírselo con ustedes Se me hacen bellísimos Porque desafortunadamente Ya Más bien Actualmente Ya nadie te habla de Dios Y si quien te habla de Dios Hasta cae gordo O van a decir Que los quieres jalar Una reducción O te enfadas Miren chicos No está peleado Una cosa con la otra Nosotros somos muy alegres Yo en lo personal Soy una persona muy bromista Y ahora que estoy conociendo A Christy Y que veo Todo el amor Y la intención Que hace este tipo de cosas Me deja impresionado Cómo ha llegado A romper estas barreras Este Y estos complejos Que muchas veces uno Porque imagínense Christy Decirle O sea Imagínense a esta Marianita Decirle Oye Quiero ir a conocer a la Flow ¿Quién es la Flow? Fíjense a Christy ¿Quién es la Flow? No Es una chica Que sale en la esquina De las apelos Que sale aquí puteando Imagínense Christy ¿Qué pudo haber dicho? Ay no Manches Mariana ¿Cómo crees? No Dios nos va a castigar Y mira Ella abrió su mente Su corazón Y fue A seguir a su amiga Sí Por amor a su amiga Sí A que me conocieran Su mamá me la encargó Me dijo No la dejes Ay no Entonces imagínense Chicos A mí esto se me hace muy bello Porque creo que es un momento Que no nada más un pastel Unos vinitos Y todo eso O sea Esto va más allá Esto va más allá Esto no vale nada Yo creo que lo más Hermoso que me pudo pasar Hoy esta noche Es estar compartiendo con Christy Y con Marianita La verdad Porque se me hace muy valioso Claro No menosprecio todo lo que han hecho Porque mira Dónde me tienen En el hotel En un hotel muy nice Como de más de cinco estrellas En una habitación grande Donde yo puedo estar haciendo Y deshaciendo Me pusieron Echando maromas Echando maromas Con Christy Escuchándola Y todo eso Y esto se me hace Para mí En lo personal Muy valioso Y se los quiero agradecer No, no, no Eso no vale nada Ay, no Sí, muchas gracias No, no, no No, no No, sí, muchas gracias No, es un placer Tenerte aquí No Es un placer Yo no me podía ir Sin verte de nuevo Ay, no Chicos A ver, vamos a leer Los comentarios Que dicen De Christy Y todo el escándalo Dice Jovencito Paniagua Dice O sea que Sergio Sí se ve A ver, piren Es que creo que aquí Ya traen un tema O sea como que Dice Javiercito Paniagua Dice María Visión Ahí estoy Ahí va Ella sale ahí Ella va A María Visión María Visión Sebastián Dice Este es el canal Dice Este es un canal Con mucho respeto Ay, qué bonito Jovencito Paniagua Dice Flow y Marianita Sean sinceras Ya se dieron amor Ya se besaron Te ves muy varonil Flow Tiene que ver Tu comportamiento El que te Ay, cómo creen Marianita es bien hermosa Es mi marido Es mi marido Yo soy su marido Es mi marido Dice Pero Es lo que dice Te sentimos así Muy incómodo De niño Cuentan Ay, no Por favor Es que yo le dije Te vienes de niño Por favor Porque te voy a pedir La man Ajá Y yo dije No, pues Mi patrón Es mi patrón Rox Delgado Dice Qué hermoso Me hicieron recordar Que aunque soy De la comunidad LGBT Puedo acercarme A Dios Pero por supuesto Claro Dios es amor Dios Dios no juzga Dios es amor En serio En serio Dios nos ama Dios nos ama A todos Claro Dios nos ama A todos por igual Ya ven Cal Cal Life Dice Ahora Y lo dice Él ya está Dice Dice Es que ellos traen aquí un tema Dice Poncheta Dice La flow 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 Quítale la guitarra Y deleitanos con una de Ana Bárbara Ay no Yo no sé tocar Cómo creer chicos Pero digan Cual cantamos Y cantamos Ustedes nomás pidan Dice Me dio paz Esa canción Ando muy ansiosa Ven Es que uno les transmite Cosas bien bonitas Es un regalo de Dios LG Star Dice Christy es muy linda Tiene mucho talento Ella tiene convicción Claro Ella sabe a dónde va Y qué va a hacer Y todo Ella es una artista Sí Francisco Rolando Cortés Dice así es Y luego aquí dice Christy y Marianita Son gay Que si ustedes son Les Dile que yo tengo Como 20 mil hijos Y ¿Cuántos hijos tienes? Y seis maridos ¿Cuántos tienes? Tres Tiene tres hijos ¿Cómo creen chicos? Joven Jovencito Dile que si tengo pinta de Ah pero dice Joven Dice Estuviera bien padre Que fueran gay Ah Estos ya están Haciendo sus días Oh my goodness Dice Es un aroma A feromona Cercana Dice no va a ver trans Pues sería la trans Más mujer de México Es que traen aquí Todo un tema Anda Eso es bueno Dice no quieren escuchar Música de amor De Dios Pero si les gusta La basura que sacó Alexis y Vanessa Ay no Ay no Ella está haciendo su luchita Y aparte es otra cosa Eso es aparte Eso es muy independiente Este es un regalo Que les obsequió Cris Sí Por lo que desempeña Pero Un tema es un tema Y otro tema Cabrones Tú no les haces explicar No Todavía les quiero explicar No Esas son bien cabronas Dice Eres muy linda Christy Bendecida seas Gracias ¿Quién lo escribió? Qué perrito Ay cabronas Christy canta Esa es la de Mary Trini Te amaré Te amo Te querré ¿Cuál es esa? No sé Ahí está traen Y ya lo puso Como cuatro veces Ay Dios La peluca vieja de Flo Allá se puso Aquí un aire La peluca vieja de Flo Así se puso Así se puso La peluca vieja de Flo Dice Cuánto Cuánto No dice Cuenta historias De terror mi Flo Ay O casos de la vida real La del hotel Ahí voy Y ahorita los voy a contar Christy hermosa Inteligente Ayuda a Flo A monetizar su canal Para que no se deje Para que no deje Vender la caricia Ah Christy me tienes que caminar Ya no voy a ir Yo lo voy a mantener Porque es mi marido Dice Oye Flo Qué buen sapo Se le ve a tu amiga ¡Aquí sale! ¡Oye! Ay no puedo No puedo con estas Ay no Dios mío No se le ve nada No se le ve No se le ve nada Ralf Dice Imagínate que Christy Cantando así de bello Y la Flo dando piruetas A mitad de la calle Mientras Marianita Spears Pide el poqui Te digo que son bien perros Oh my goodness Ay no Ahora sí me hicieron reír Que verdad La peluca vieja de Flo dice Saludos a Christy La chica tatuada Es muy mujer Y la chica rubia De la guitarra cristiana Dice Parece una menonita Las amo Ay menonita Hace queso Hace queso y requesón Vamos a hacer una escena Y panela Y panela Vamos a hacer la escena Que nos pidieron De que Bueno pero Pero di tu canal una vez más Antes de que Antes de que hagamos la escena Christy Ah bueno Está así como Christy Villaseñor Primero La primer Y es Y latina La última es Y O sea Christy Christy Y latina Primero Al principio Cris Y latina A ver No lo tienes Tu canal Ahí está Su tarjeta A ver Puedes mostrar Así Así Y atrás está Lo de Tus redes Tus discos Tiene cuatro discos A ver Ahí les va Y del otro lado Están las redes Y Puse numeritos Ay No importa A ver Para las Están sus redes A ver Deja que lo lea Ay Ay Ahí está Spotify Ya lo enfoco Ya lo enfoco Mira YouTube Y todos Los plataformas Ah bueno Ciertamente Ahí no está Mi nombre Y tiene sus cuatro discos Y tiene sus cuatro discos Estos son sus cuatro discos A mí A mí la USB ¿Cuántos Cuántos discos Vienen? Los cuatro Los cuatro Los cuatro Que Y la hora Que A ver Si se va a pasar El chamuco Ey no le he quitado De mi En serio De mi tele Ah mira Ahí está Para que te deje venir Tu mamá Seguido conmigo O sobre el camino Ay Dile mamá Es la de la Vamos a hacer una escena A ver Es con la Es tu nuera Es tu nuera Nos quedamos en que En que yo iba a salir Corriendo como loca Destrampada A ver No tú eres la camarera Que yo voy a robar Las joyas Que te voy a robar Las joyas Y Cristi Va a ser Mi mamá Ajá Entonces Cristi me va a decir Acabo ya ando Como recamarera Me dice Mejor Llega Cristi Primero Tú te vas para allá Y luego me dice Cristi ¿Qué es todo esto? ¿Estás tomando otra vez? Y entonces yo le digo Y entonces yo te voy a decir Ay mamá No me estoy echando Un vinito Aquí también Vinito Catrín Ajá Y yo te voy a largar Así como Me voy de borracho Vente a celebrar No Recógeme todo esto Que traigo mucho sueño Y te metes Y se abre la puerta Así fuerte Ajá Y luego ya llegas Y luego llegas tú Y me dices tú O sea yo Ajá Pero con una voz Como de Sí pero como voz De Indita Jubin Ajá Jubin Jubin y Manuel Jubin y Manuel Quiere que le recoja todo Quiere que le recoja Recoja tu dueto Ajá Pero le dices Pero le dices más Quiere que le recoja Todo su tianguis Y ya se acabó La fiesta Exacto Pero yo te digo Sí ya Llévate todo el changarro Y entonces yo dejo Una pulsera Y entonces dices Uy Ya me cuají Y entonces se agarra La pulsera Y luego estás a ver Los quilates Que novio no tienen Entonces dices Sí tienes Sí tienes Ok Y dices Ay joder Ni siquiera puedo Olir estos quilates Esta sí es la buena Y tras veces De la chichi Y dices Con esto me voy Hasta justo Y entonces agarras Como que Una bolsa Maldita Tráete una bolsa Ok Y le corro Y te vas Ok Y ya salgo yo Bien perrable Abro la puerta Ah ya está abierta La puerta Sí Aquí está la maleta Y ahí está la puerta Ajá Te vas a decir Tú eres la mamá Tú eres la mamá Y tú vas a sacar Todo el desmadre Que tengo aquí De las copas Todo Ajá Pero si quita tu guitarra Porque si Capaz Es que hasta la guitarra Me llevo Ay Porque capaz De que se caiga No la joya Entonces ponle para allá Primero para que se vea allá Yo primero voy a estar Lavando ella Ah ok Pero se ve para allá Por eso Pero llegas Ay Pero llegas Pero llegas Tú De acá Ah de acá Yo Sí Y tú acá Ah yo acá Tú estás adentro En la casa El director El director Ey el director El director El director Entonces tú llegas ahí Y ajá Te sales Abres la puerta Ingresas Y dices Ay Ajá ¿Qué es todo esto hermano? Entonces yo voy a dejar esto Y tú seguí Esta cena de camarógrafa Primero para que me agarres Y yo pueda hacer la cena Ok Te voy a dejar aquí Ajá Pero no Tú le agregas lo que quieras Aquí te voy a dejar esto Para que veas Cómo se está Ah ok Ok Para que a ver Sí 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 Ahí está Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí espérame Pero que se vea Todo el desmadre De la mesa Pero más para acá Un poquito más para acá Si no se va a desconectar Ajá De la mesa Ahí está Ándale Pero no Ahí no me veo yo No Sí como Se me ven mis piernas Se me ven mis piernas Si te ves Es que está como retrasado Ahí está Ahí está Ahí está Ok Listo Acción Ay Ay no puede ser ¿Qué es todo esto? ¿Qué volviste a tomar Emanuel? Un poquito Echate una conmigo mamá Deja eso Ay no Quiero que recojas Que dejes limpio Y que no vuelvas a tomar Que lo recoja María Yo estoy celebrando mi cumpleaños Tienes que recoger Tienes que Es que no es posible No, no es posible Échate una cupisa contigo Cuando vuelvas a salir Quiero ver que está todo recogido Ok Mamá No me dejes aquí solo Ay no Y ya me voy a salir Ya tengo sueño María 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 Ay patrón Recoge todo lo que está en la mesa Sí patrón Sí patrón Rápido Porque ya tengo Muchos sueños No pues ahorita le voy a recoger Todo su cochinero Todo su tianguis Patrón Ay patrón Ay patrón No pues yo con esto me voy Hasta Houston Patroncito Ay patrón Ay patrón No pues hay que recoger patrón Yo ya me voy Vámonos ¿Dónde está la pinche María? ¿Dónde está aquí? Deje mi pulsera de 245 mil kilates Me robó María Agárrela 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 María 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 bonita En tren Y esto fue El elenco de Ay no te tengo que abrir De adentro ¿Verdad? Siénteselo Yo no voy a gritar tanto Yo no Siéntate Siéntate Con las voy a enfocar Ay siéntate 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 Y este fue No 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 Dice nada Aquí suben muchos borrachos Y este fue El elenco María bonita María 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 Cuando ustedes tengan una sirvienta Enséñenle Y adiestrenla A que tenga que robar Como debe de ser Agarren primero la pulsera Chequen los kilates Y huyan o más que puedan María 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 Luego hacemos Otras esceneras Más perras Ay no Dios mío Corte Dice ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hora son? Una cuarenta ¿Ya están las cuarenta? Se nos cayó Hasta toda la producción Se cayó Testo La pila ¿Quién sabe dónde Se va Chicos ya vamos a dejar De transmitir Ya nos van a correr Ya más bien Ya me van a correr Amigas Hicieron mucho escándalo En esa habitación Pero son las de hasta arriba Son como más privadas Aquí se caen borrachos Aquí no pasa nada Aquí se aventó La flow flow ¡Ay! ¿Qué no me avienta yo? Luego les voy a platicar Esa historia Chicos ya voy a dejar de transmitir Déjenme ver los últimos comentarios Dice Televisa ya las anda buscando Para la segunda temporada De Rosa Salvaje Dice Disculpen mi mamá española Ahorita les pasa Pues ahí está Sus redes Ella va hasta Estados Unidos Donde ustedes quieran que cante No pues si va a ir No va a salir A Glorios En Europa En Europa Ha cantado En donde ustedes quieran Ustedes nomás le dicen Y ella va Y yo también Exacto Me llevan a la flow Para que también haga sus marometas Y sus chistoreques Exacto Luego dice No pero para que nos contraten A mi mamá y todo claro Exacto Exacto Luego dice Qué buena sea Y luego dice Dice María Félix Era la de los primos hermanos Luego dice Mi hija me gusta Ay mira Sí te escribió varias veces Como que si quiero Una colaboración contigo Ese Francisco Rolando Cortés Dice Bella flow Maravillosa compañía El hombre que tanto amo Mantiene Ay El hombre que tanto amo Estoy muy celosa Porque mi abuelo Dice Estoy muy celoso Porque mi abuelo Le dedicó una canción A su esposa Tendré que eliminarla Adiós abuelita Ah bueno Ron Delgado Dice Anda exigiendo su vestido Vanessa Larios 4K De la chica de los tatuajes Que traes el vestido De esta Vanessa La peluca vieja de la flow No Más o menos tiene el cuerpo ¿En serio? Sí Así está No Vanessa Está preciosa No pues tú también Tienes Ay no Ay como no La peluca vieja de la flow Dice una escena Donde la flow Y la tatuada Salen de un centro De adicciones Ay no estas cabronas Ahora que un centro De adicciones Nos vieron muy turbia Oh my goodness Luego dice Francisco Rolando Le dice Bella flow Maravillosa compañía Ah si ya Y luego Sergio El bailar Dejen Dejenos su like A ver cuantos Ay no chicos Dejenos su like Luego dice te ves Dice te ves bien de niño Víctor Manuel Núñez García Ay muchas gracias Besotes Luego dice John Mera Nos están mandando muchas caritas O te quedas de la risa Leti Luna Dice hola 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 bebé Silvio Valeta Dice flow Mi amor Te arreglo Tu green card Si te casas conmigo Hoy Para que te vayas De vacaciones Yo también Con la Marianita No soy celoso Dice Opa pronto mi rey Chicos Los dejamos Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final De mi transmisión De la flow 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 Espero que les haya sido entretenido Gracias Muchísimas gracias Por quedarse Gracias por escuchar A Cristi Para que la sigan En sus redes sociales Por favor Y sigan apoyando A la flow 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 Ay si Para que me abandonen Socorrita Ok Y les voy a poner El número de cuenta Para las personas Que quieran apoyar A lo de los perritos Ahí está el número de cuenta Y es directamente conmigo Nomás les pido Por favor Que me manden Como un screenshot Para saber Cuánto es lo que depositaron Porque ahora Ahí me mandó Una chica Me dijo Oye Como te puedo mandar El socorrito Mándele este Y fue cuando te digo Que me dijeron Oye Es que me mandaron Esta de la flow Y pues subieron Una cuenta Falsa De otra persona De otra persona No Ustedes comuníquense con él Para que le llegue a él Porque hay mucha gente Aprovechada Que realmente Si eso fue en tiktok No sea Y alguien publicó Y decía Cuenta de la flow Y yo que me voy viendo Porque la verdad Es que no me la sé todavía Y que voy viendo Así porque también Era de Vancomen Y me voy metiendo Pero no era mía ¿Sabe de quién sería? Pues mía Y yo no sé Si les llegó el socorrito A estas personas Ay no Que no sean así Entonces pues bueno Ya saben Cualquier cosita Me mandan un whatsapp Y me dicen Flow Que no sé que Yo les mando el número Chicos Muchísimas gracias Marianita Un placer estar con todos ustedes Muchísimas gracias Les suplico Que sigan apoyando La flow Ustedes saben Que tiene Un carisma Enorme Y tiene mucho futuro Por delante Sigan apoyándola Y Y para que se vaya Para arriba Y ya les platiqué De hecho ellas De lo de mi libro De mi película Que quiero hacer Ay fantástica Hermosa Preciosa Y ahora que ya Llevemos a cabo No, no, no Está espectacular Cristi Aquí delante de todos A ver si Si pudieras colaborar En algún tema De la película En alguna canción Estaría terrísimo ¿Verdad? Claro que sí Sí Cristi Claro que sí Oye yo Claro que sí Claro que sí De lo mismo Cuenta con eso Cuenta con eso Ella es la manager Yo soy la manager No, así te gustaría Sí, sí, sí Cómo se te hizo Cómo le es Preciosa Hermosa Hermosa Sí, sí, sí Fantástica Entonces bueno Luego les voy a estar Compartiendo por ahí Si voy a hacer casting O si lo voy a hacer En digital O en animación Ahí les voy a estar Subiendo Quienes pueden ser Los patrocinadores Si tú estás interesado En apoyar esta producción También les voy a estar Ahí pasando Este Mi teléfono Para que se comuniquen Conmigo Eh yo quiero colaborar Haciendo esto O el otro Y ahí vamos a estar Haciendo la película Con colaboraciones Porque pues obviamente Imagínense que hermoso sería Sí, sería Apoyarla a ella Que hermoso Que hermoso sería Este El cumplirle el sueño De 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 Flow Flow Y de todos Los que la queremos Ay gracias Y pues bueno chicos Esto fue Otra Transmisión Más De la Flow 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 Espero les haya gustado Que también Cristina Nos colaboró Con su música Hermosa Dios los bendiga Dios los bendiga También Y nos vemos Y acuérdense De seguir A Vanessa Creo que ahorita Anda en el concierto Amorica Naranjo Por ahí Sí ¿Verdad? Sí, sí, sí Porque queríamos verla De hecho hoy Hablamos con ella Y nos dijo que andaba Un poquito ocupada Pero también apoyenla mucho Porque Todos tienen muchísimo talento Sí, por favor Y bueno Les mando un besote Besos Nos vemos en la próxima emisión Y gracias por estar con nosotros Sigan a Cristina Señor Por favor A Marianita No, yo no tengo redes sociales Yo no voy a estar Guaquita alugadas Pero No, pero Mariana Apoyen a Flow Flow Pero Mariana Mira, porque no lo quieres decir Mariana Mendoza Pero yo nomás tengo Facebook Pues síganla en Facebook Que te manden su Facebook Yo con que lo sigan a ellos dos Para mí Es más que suficiente Ay, qué hermosa La tienen que amar Chicos Muchísimas gracias Y gracias a ustedes también Por darme Miren todo el festín Que me dieron Pastel Chocolates Vino Todo Todo me dieron Todo Gracias Besotes Hasta pronto chicos Nos vemos pronto Ay